Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico De todas las noches Noche paranormal Informal Hola Héctor, buenas noches Soy Juan La huracán la policía de la provincia En el comando general Rodríguez Soy gran compañía por las noches Porque siempre te escuchamos Junto a varios compañeros Andamos recurriendo a las calles Bueno, mi historia Yo estaba con mi segunda señora La casa de ella Recién empezábamos Bueno, nos juntábamos muy prematuralmente Y era viuda ella Yo no sabía nada de la vida De la expareja No la vimos campotos Nada Porque bueno, era algo que No me interesaba tocar un tema así Tan delicado Bueno, esto sucedió Una noche Que nos vamos a acostar Ella se fue a acostar Antes yo me quedé mirando Un poco más de tenés Bueno, después me fui a acostar A la pieza A la luz Y todo Y cuando me acuesto Veo como una sombra En un rincón del mueble Que se veía por la iluminación Que entraba de afuera La luz del patio Como una sombra Calva En cuclillas A la altura En un rincón del techo O sea, no pude reaccionar No me salían palabras Y bueno, hasta que Por el tema del sonido De la respiración fuerte Todo Cuando ella se levanta Y le comenta Ahí recién pude reaccionar Le comenta lo que había visto Me dijo que sí Que suele pasar Y que se El padre De los hijos Ya tenía un nene Y una nena Que es el padre Que suele aparecer Me dice que no me asuste Que está todo bien Pero bueno En ese momento Te imaginás Me mostró fotos Y era la constructura Que yo había visto O sea, robusto Calvo Era la imagen de él Pero en sombra Quería comentar de mi historia Muy buena la radio Y siempre te escuchamos Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Raúl De Bamanera Les cuento Cuando tenía Entre 25 y 27 años Estaba en Escobar Una casa de fin de semana Muy precaria Tipo campo Y a la noche Tengo un sueño Irrelevante Pero de esos De los que uno Recuerda al día siguiente Se le iba a la casa De un amigo Le tocaba el timbre Miraba a ver Si las luces De su departamento Estaban encendidas Y volvía a tocar timbre Y así sucesivamente Al día siguiente Al día siguiente Me despierto Por supuesto Vuelvo a Buenos Aires El día lunes Y mi amigo Me llama Y dice ¿Qué pasó? El sábado A la noche Viniste a casa Me tocaste el timbre Yo te gritaba Desde arriba Desde un cuarto piso Diciendo que Bueno Ya bajo a abrirte Y en algún momento Bajé a abrirte Y ya no estabas Y ya no estabas Se lo conté a mi familia Y todos me contaron Que habían tenido Visionarios parecidos Esa cosa De haber soñado Situaciones Y haber estado Como en otros lugares Eso me pasó 25, 27 años Tal vez Entre El 87 Más o menos El 87 89 Les mando Un abrazo grande Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 2784 1073 Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Miguel Ángel Yo soy de Floresta Te comento mi situación Yo hace mucho tiempo Yo estaba Bueno Estaba con mi ex pareja Estaba en mi casa Yo soy evangelista Yo creo mucho Dios En Dios Tengo mucha fe Y en la iglesia Los viernes Son los días de liberación Los días que expulsamos demonios Obviamente todos tenemos Esa facilidad Si uno cree Y tiene fe De expulsar demonios Si uno cree Bueno La cosa es que Mi ex pareja Cuando yo trabajaba A la noche Ella invitaba Al papá A cenar Y una de esas noches Se invitó Al hermano De su padre El cual El hermano De su padre Es Pai Y un día Esa noche Jugaron a la copa En mi casa Y a mi Ella nunca me había comentado nada Y esa misma noche Estábamos durmiendo en casa Apagamos todas las luces Apagamos la televisión Y nos acostamos a dormir En ese momento A eso de las Dos de la mañana Dos y media Nosotros dormimos Digamos Uno para su lado Y el otro para el otro Y en un momento Siento que me arrasca la espalda Y yo decía Bueno No me moleste Quiero dormir Y ella me seguía Rascando la espalda Cuando prendo la luz Ella estaba Con las manos Con los brazos Para atrás Con las manos Dada vuelta Totalmente dada vuelta En el sentido invertido Y la cabeza para atrás Con los ojos para atrás Y ahí me levanté No me asusté Ojo No me asusté Pero la vi a ella Que estaba totalmente Encorvada En la cama Totalmente encorvada Mirándome Con los ojos para atrás Los ojos blancos Completamente Y diciéndome Ayúdame Con una voz extraña Diciendo Ayúdame Ayúdame Y en ese momento Me levanté Y yo agarré una cruz Que tenía justo ahí En mi mesita Agarré una cruz Me puse encima de ella Le puse la cruz en la frente Y empecé a orar Empecé a orar Y decirle Sal demonio de aquí Sal demonio de aquí Ahuyéntala de esta casa Sal de este cuerpo Y cuando dije Sal de este cuerpo El mismo demonio Se me quise incorporar a mí Y lo sentí Porque sentí Un ardor Muy fuerte Como fuego Fuego muy fuerte En mi garganta Y en mi estómago Como que el demonio Se quería pasar conmigo O sea Dejándola a ella Y pasándose a mí Como si fuera un intercambio Pero en ese momento Se apagaron todas las luces Yo seguí en oración Yo seguí en oración Y se apagaron las luces Y en un momento Una de las ventanas De la habitación Se rompió Se rompió Completamente Todo el vidrio No sabía ni cómo Se rompió Y en ese momento De que se rompió La luz De la habitación Dejó de titilar Y ella ya se puso mejor Ella se incorporó Y yo también Dejé de sentir eso Dejé de sentir ese ardor Pero Ahí fue la cosa De que por qué había pasado Todo eso Y ahí ella me había comentado Que se había jugado A los juegos de la copa El juego de la copa Para que más o menos Uno tenga Más o menos sentido O para que sepan Cuando se hace Ese tipo de juegos Más allá de que obviamente A mí no me gustan Ese tipo de juegos Porque yo A los muertos Se respeta Y no se molestan Entonces Cuando se juega Esa clase de juegos Las ventanas Las tienen que tener abiertas Siempre Todas las ventanas Las tienen que tener abiertas ¿Por qué? Porque si el juego sale mal El espíritu se va El espíritu se ausenta A través de las ventanas Se va Pero en cambio Si todo el ambiente Está cerrado El mismo espíritu Se queda adentro Se queda adentro Y si uno juega mal No solamente que se quede adentro Sino que se le puede Incorporar a esa persona Así que Esa es mi historia Hola, ¿cómo estás? Me llamo Ángel Tengo 40 años Y bueno Trabajo de noche De sereno En un cementerio Acá en el cementerio de Tigre Tengo para contarte Una historia Sobre una aparición De una anciana Que había fallecido Unos días antes Que la llevaron Después de realizarle La ceremonia A todos los familiares Bueno, la enterraron Y sabéis que En estos días Donde hubo mucha tormenta Se me apareció en la garita En la puerta de la garita Pidiéndome ayuda Que se estaba mojando Y yo pensaba Que era una anciana Que había aparecido Una indigente Y no Cuando paso por la tumba Y veo La lápida Estaba la foto de ella Porque siempre hacemos recorrida Durante la noche Me pegué un julepe bárbaro Pero después de eso No pasó más nada Esa es mi historia Héctor Muy buena la radio Siempre me haces compañía Todas las noches Acá en la garita En el cementerio Benavides 11 2784 1073 Héctor Buenas noches Soy Federici Bueno, nada Te quería comentar Que en casa En el jardín Yo también tengo un duende Me suele sacar las cosas De por medio Me suele esconder Las herramientas O me saca las cosas Los juguetes De los chicos Nada Un abrazo Para todos Y la radio está muy buena Hola Buenas noches Soy Noelia Wilhelm De Río Negro Quería decirle A la señora Que habló hace un rato Sobre las siete estrellas Primero decirle Que lo ve joven A su papá Porque cuando nosotros Fallecemos No tenemos más Nuestro cuerpo físico Pero seguimos existiendo Nuestro cuerpo doble astral Que es una fotocopia De nuestro cuerpo Pero de más joven Por eso Y las siete estrellas Se llama Pleiades Que en esta época Del año No se ve Pero en verano Si se puede ver Así que bueno Espero que le ayude Que la busque Se llama Pleiades Gracias Muy buena la radio Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Buenas noches gente De Tras Noche Paranormal Bueno quiero felicitarlo Por el programa Y le voy a contar Lo que me pasó Yo soy policía Y tuvimos una situación Hace un mes aproximadamente Fuimos a un edificio Acá nació en Buenos Aires Por una persona fallecida Cuando llegamos al lugar Dimos que se trataba De una bebé De apenas tres meses La cual era Hija de unos rusos Bueno La situación Se llamó Alzame Llegó el médico Se trasladó la criatura Alzame Para ver si Se la podía recuperar Pero bueno Terminó falleciendo Y bueno Lo raro de esto Es que La persona que llama 9-11 Se llamaba Ana Entonces Una vez que Se realizó Todo el procedimiento Se nos pidió Que nos contactemos Con esta mujer Que había llamado 9-11 Ya que no nos podíamos Comunicar con esta familia La comunicación Era muy difícil Porque ella hablaba Solamente ruso No manejaban el inglés Y bueno Pero lo extraño sucedió Cuando tratamos De ubicar a esta señora Ana Que no No la podíamos encontrar No se podía identificar El número Y en un momento Aparece una jovencita Y le preguntamos Si ella era Ana Y nos dice De que no Que Ana era su mamá Pero que había fallecido Hacía aproximadamente Dos meses Entonces le preguntamos Si conocía alguna Ana No Dice En el edificio La única Ana Que está Es mi madre No hay otra Ana Dice Bueno señora Porque el 9-11 Llamó una mujer grande Aparentemente Que dijo que se llamaba Ana Dando cuenta De que había fallecido Una persona Y esta chica Seguía filmando Dice No, no, no Ana es mi mamá Y falleció Dice imposible Que haya llamado mamá Bueno Y el hecho Es que nunca Pudimos ubicar A esta tal Ana Y bueno No se Quedó ahí Como que Llamó Para mi Llamó Esta mujer Ana Que había fallecido Así que bueno Esa es la historia Gracias chicos Muy buen programa Hasta luego 11 27 84 1073 Bueno mi nombre es Fernando Soy taxista de Capital Y bueno Mi anécdota es que Yo tenía unos clientes Que animaban Fiestas Y hacía presentaciones Me mandan A llevar a La Plata A la actriz Andrés Frigerio Y bueno Cruzando por Camino Geograno Entre medio Del parque Pereira Ola Los dos Patentemente En el medio De la noche La oscuridad Vimos La hamaca Que se hamacaba Alguien invisible Bueno Esa es mi historia Y la tenía Andrés Frigerio De testigo Hemos visto la hamaca Macarse en el medio De la nada En la madrugada Quedamos los dos sorprendidos Bueno Un saludo Y soy Fernando De Avellaneda Taxista de Capital Hola soy Mar Tengo 46 años Soy de Bursaco Zona Sur Y mi historia Es la siguiente Hace muchos años Cuando tenía Unos 7 años Vivíamos Mi familia y yo En Carlos Espegasini En el partido Esteban Echeverría Íbamos mis hermanos Y yo A una escuela Que era tipo rural Recuerdo Porque era Cruzando Las vías Que corren Paralela A la ruta 205 Hacia el fondo Hacia el campo Campo Había una escuela Tipo rural Era A la cual asistíamos Y era como En la época De la familia Inglis En una misma aula Había chicos De diferentes edades Recuerdo que Una salida Del colegio Caminábamos Todos juntos Y los más grandes Nos invitaron A ir Era como Un terreno Valdío Llamémosle Pero estaba Perfectamente Cercado Por libustrinas Altas Un terrenito Cuadrado Y en el medio Del terreno Había Un ataúd Un cajón de muertos Bien puesto en el medio Con una cruz En la cabecera Y todo Todos alrededor Mirando O sea Yo irán Me digo Que hacía Un ataúd En medio Del campo De la nada Bueno La cuestión Es que los chicos Más grandes Empezaron a querer Abrirlo Y se empezó A escuchar ruido Y de ahí Que salimos Todos corriendo En el medio De la corrida Yo me acuerdo Y esto me lo acuerdo Patente Mirar para atrás Y ver como Una imagen Negra Como cuando uno Mira el sol Y después Parpadea Y le queda Esa imagen Negra Era así Pero era una forma Humanoide Dijera Héctor En los relatos Se entiende Era como más bien Una forma de mujer Y eso lo recuerdo Pero patente Patente Nunca supe más nada Porque yo tengo 46 Y esto pasó Cuando tenía unos 7 8 Como mucho Además bueno Tengo alta percepción Presiento las cosas Cuando van a suceder Sueño con personas Que después mueren Bueno Me han pasado Muchas cosas Pero esta es una historia Que si bien No es Guau Es algo que me quedó Me quedó En la cabeza Así Para siempre Bueno Muchas gracias Me encanta el programa Me hacen mucha compañía Un beso a todo Mar de Bursaco Gracias Mar de Bursaco ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas A las 9 de la noche Con 18 minutos En la República Argentina Acá estamos En vivo Abriendo Nuestro ritual Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Juntos En la Pop 1015 Esto es La noche Paranormal Para hablar en vivo Con nosotros Ya está abierto El teléfono Directo de la radio 4535 435-4204 4535-4204 Desde cualquier lugar Del país Marcas 011-453-011-4535-4204 Contás tu historia En un par de minutos Te llamamos Te ponemos al aire Abrimos un Whatsapp El Whatsapp paranormal No es el de la Pop No es el de la Pop Es el Whatsapp paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala 11-27-84-1073 Además Podés enviar un audio Tomate un par de minutos Contanos tu experiencia paranormal Sobrenatural Y envíala en un audio Por Whatsapp Al mismo número 11-27-84-1073 Historias escritas Al mismo número de Whatsapp 11-27-84-1073 Hay Un correo electrónico Trasnoche paranormal Arroba G-mail Punto com Trasnoche Paranormal Arroba G-mail Punto com Ahí también Podés escribir Y tu historia Puede ser Historia Central Estoy en vivo En mi cuenta de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Aquellos que estén Dando vueltas Por el Instagram O quieran empezar A seguirme Esto es muy fácil Van a la lupa De Instagram Escribís ahí Héctor Locutor Ok Te va a aparecer mi perfil Tengo la tilde azul Estoy verificado Seguime en Instagram Y una vez que me seguís Arriba Al lado de mi nombre Hay una campanita Tocá la campanita Deslizá hacia la derecha Todas las notificaciones Así te enteras Así te enteras De todo en vivo Los vivos Los reels Lo que subo Todo en Instagram Héctor Locutor Ok Héctor Locutor Ok Cuando llegué recién a la radio Me hacía bullying Lavadero Yo creo que me queda espectacular Pero bueno No sé Acá me hicieron notar Mis compañeros Que no Ponete un sombrero Tapate Ponete la capucha Tapate No salgas así a la calle Ya vine así de la calle Y ahora lo estoy mostrando En mi Instagram Héctor Locutor Ok Por favor necesito Que validen o no Mi peinado No es el peinado Para la tele Para la tele Después me peino bien Con spray Y con todo Es peinado para la radio Pueden por favor Comentarme en Instagram Héctor Locutor Ok Que les parece el peinado Es más Pueden hacer una captura De pantalla Y después subirla Como historia A Instagram Me etiquetándome Héctor Locutor Ok Y dejando una devolución Del peinado Así como si fueran Arrepiéntete Héctor Rossi Como si fueran Yo no me arrepiento de nada Como si fueran jurado De un programa de televisión Por favor Hacen una captura De pantalla De mi peinado En Instagram En Héctor Locutor Ok Luego suben la captura Me etiquetan Héctor Locutor Ok Y debajo ponen Escriben Que les parece mi peinado Si me la puedo bancar Yo después voy a republicar Todas las historias Héctor Locutor Ok Te queda bien Dice Mecha Scalabrini Te queda fachero Dice Gaby Ruiz Te queda flama Me dice Daniel Bueno, bueno, bueno Gracias, gracias Jesse Navarro Me dice Estás hermoso Saludos desde Gessel ¡Almate, Héctor! No me calmo nada No me calmo nada Vamos a abrir el programa Está Lucila en vivo Hola, Lucila Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias por esperarme Bienvenida y te escuchamos Mira, tengo Se me pone la prelegación Hace no pensarlo A ver Hace 15 años Mi hijo fallece Y bueno Me empezaron a pasar cosas Paranormales, digamos Porque se fallan las cosas ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo es que murió tu hijo? Por meningitis Me atacó los pulmones Ok, una enfermedad No un accidente No, no, no Ok Se me empezaron a caer las cosas Si bien las tenías bien guardadas Se empezaron a caer las cosas Yo sentía que me tocaba en la espalda Obviamente estando sola O sea Mi llamada de atención fue Cuando cuelgo una foto De mi hijo Y después Al otro día Sin haber viento Sin nada Esa foto no estaba Estaba tirada en el piso Pero bueno Sé que las almas Quedan dando vuelta Todavía Me dio como que No lo pude superar Todavía Lo pienso mucho Pero bueno Esa es una de las historias La que más me interesa contarte es Como le puse el título a la historia Entidades en casa Entidades, a ver Entidades en casa Tengo tres Oscuros en mi casa ¿Cómo me entero yo de esto? Antes de ayer Viene un amigo A mi casa Que es un bandista Profesa la religión Umbanda Sí Estando sentado Digamos Con la puerta hacia su derecha Me dice Disculpame Necesito ver algo en tu pieza Lo dije Bueno Está bien Pasa Cuando le veo la cara Que se le transforma la cara Le digo ¿Cuántos hay? Ya está Dije Acá hay algo Me dice Hay tres Uno debajo de tu cama Uno en una punta Y la otra en diagonal Al que estaba Frente Al que está debajo de mi cama Lo que a mí me llama la atención Y que ahora entiendo el porqué Hace cuatro o cinco días Que estoy sin ánimo Sin energía Me peleo con mi pareja Porque mi pareja está conmigo Y ahora entiendo el porqué De mi falta de energía Mis ganas de no ser nada Son vampiros energéticos Esas entidades Exactamente Son mucho el léxico Paranormal no lo entiendo No, pero Más allá de lo que Específicamente sean Porque de ahí Hay muchas Subvariantes Lo que sí sabes Es cómo te sentís O sea, vos estás Mal de energía Yo, a ver Yo sufro de depresión crónica O sea, que Le he hecho la culpa a esto Pero no Ahora ya sé que no Porque Me siento un poco mejor Sabiendo lo que hay en mi casa Claro Cada persona que conozco Que es cercana a mí Me dice Hay algo Que se está absorbiendo a vos Entonces Mi pregunta sería Si Si tiene que ver Porque están como triangulados ¿No? Están como triangulados El que está debajo Yo te explico La cama está frente a la puerta Sí La cabecera de la cama Está frente a la puerta Sí Está El que es para mí Y vamos Porque me dijo Uno es tuyo Y dos son de tu pareja Ah Así nomás me lo dijo El que está El que está debajo de la cama Te está absorbiendo a vos Y por eso te sentís Tan cansada Tan mal Tan triste Tan angustiada Tan depresiva Ahora Ahora Perdóname que te repregunte Lucila No sé si esta persona Te dio una devolución Más específica Pero te voy a preguntar algo Te dijo O vos preguntaste Si estas entidades Oscuras Que están absorbiendo La energía de ustedes Son entidades enviadas Es decir Si alguien hizo un trabajo En contra de ustedes A mí lo que me dijo Mi amigo Es que el que está trabajando Es mi pareja Ah Y por carácter transitivo Te cayó a vos también Por efecto dominó Digamos Por contagio Seguramente Seguramente A mí lo que me llama la atención Y te vuelvo a repetir Está el que está debajo De mi cama De frente Digamos A mi cama Está el otro Sí Hay otro Y en diagonal Al que está frente a mi cama Está el otro Forman un triángulo Y me llama poderosamente La atención Eso Porque pueden estar Por cualquier lado Oye Y me tengo una idea Le digo a Macarena Lucila Escuchá Podemos llamar Te podemos llamar En una hora Cuando esté al aire Fabiana King Que es Medium Y le consultamos Directamente a ella Dale Dale Yo estaba pensando En exactamente lo mismo Ok Hagamos una cosa Yo ahora te saludo Lucila Agendáte la Lucila Maca Y en una hora La llamamos con Akin La llamamos a las dos Al mismo tiempo Lucila Nos escuchamos en un rato Dale Dale Victoria Todo te queda lindo No hay nada que te quede mal Like para vos Tranquilo Gracias Gracias por eso Por favor Te mando un beso Chau 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 9 con 28 Sí mejor Ya que hoy está Fabiana King Que es Medium Le hacemos la consulta a ella Y además nos sirve a todos ¿No? A todos los que En algún momento Pasaron por Sentirse bajos de energía Sentir que había una mala vibra En su propia casa Que estaban peleándose Viste que a veces se percibe Una energía intrusa En tu casa O en tu pareja Vos decís esto Acá está pasando algo malo Que no es nuestro Que no es de nosotros Que no es de la casa En un rato En un rato lo vamos a seguir Pop Radio Pop Radio 101.5 En la app de la Pop Descárgatela Desde App Store O Google Play Pop Radio 101.5 Y obviamente por aire En la 101.5 En la Pop Además Este programa Y todos los programas De la Noche Paranormal Yo los subo a mi Propio canal de YouTube Que es Arroba Tras Noche Paranormal Arroba Tras Noche Paranormal Pueden ir ahora Pueden suscribirse a ese canal Y haces marat De las historias centrales Y de los programas completos Romina Lamona Carballo En vivo Hola Mona Buenas noches Muy buenas noches Héctor Rossi Buenas noches paranormales Como están Los saludos De ustedes Como siempre Como todas las noches Hola Héctor Acá escuchando La Pop Paranormal Trabajando en el camión Viajando a la Barrilla Soy Alejandro De Cañuelas Hola Héctor Por acá Adrián De Merlo Zona Oeste Trabajando Y escuchando Las mejores historias Hola Héctor Somos Milagros Sin Abuel Escuchando Las historias Increíbles Que nos cuentan Abrazo A toda la Pop Hola chicos Soy Abigail Los escucho Todas las noches Excelentes historias Excelentes historias Hola Héctor Mona ¿Cómo están? Los escuchamos Desde Córdoba Todas las noches Mientras aprovechamos Para cenar Lu y Mati Buenas noches gente Haciendo un poco De arte Esta técnica Que hago Se llama Filigrana de papel Mientras escucho La noche Paranormal Hola Héctor Soy Pitu De tablada Hoy te vi En la calle La Rioja Iba en el 101 Yo con mi esposa Y mi hija Te juro que me iba A bajar Para saludarte Pero estabas Re apurado Ibas con un buzo Rosa Y un pantalón Negro de gimnasia Sos mi ídolo Muy buenas noches Héctor y Romina Si van a jugar Con la ouija Tienen que poner Cuatro velas blancas En cada esquina Del tablero Las luces oscuras Y cuando terminen Tienen que abrir Las ventanas Iluminar la habitación Poner música relajante Y recuerden Que no hay magos Blancos Negros Son magos Que usan Lo que saben Para hacer bien O para hacer mal Abrazos Hola Héctor Buenas noches Desde 2015 Siguiéndote a vos Y a todo tu equipo Fernando De investigaciones Mientras patrullamos La ciudad de la furia Hola gente Buenas noches Recién terminé De hacer un tatuaje Ahora tomando unos mates Mientras los escucho Gracias a todos Y gracias a vos Mona También Está Raquel En vivo Hola Raquel ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno yo Mi estudiante Hace años Atrás Para el 69 Éramos Varios Como familia Recibieron El viejo Recibieron una carta Dirigida a él Pero no sabíamos Quién Lo mandaba Decía Que había que hacer Nueve cartas Iguales a esas Y enviarlas A cualquier persona Y no lo hicieron Y de no hacerlo Decía la carta Que iban a tener Una desgracia En nueve días Y Ahora porque El principio Medio que se entrecortó Tu padre recibe Una carta Pidiéndole Que tiene que enviar Él nueve cartas Y no iban a recibir Una desgracia Siempre es una carta anónima Claro Ok Y no lo hicieron A las cartas Y en los nueve días Tuvimos la desgracia Que uno de mis hermanos Murió con un tiro En la cabeza ¡Uy Dios! Mi viejo tenía un rifle Y se cayó el rifle Y supuestamente Dijeron que al caerse Pegó el platazo Y salió el tiro Y le dio en la cabeza Pero Yo con el correr del tiempo Analicé Y era imposible Porque al caerse La bala iría por abajo No por arriba Porque la cama Era alta Y bueno Pensamos No sabíamos Quién 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 gatilló Pero estaba mi hermano Que tenía once años Y mi hermana Que era de catorce años Y nosotros Estábamos con mi mamá Con mi hermana más chica Y Nosotros no No éramos Porque estábamos con mamá Claro Y al escuchar el estruendo Fuimos corriendo Y Al llegar Yo lo vi Que mi mamá Le sopló la boca A mi hermano El chico abrió la boca Dos veces Cerró Y dos botas Le caían del oído Dos botas de sangre Sí Y bueno Llegó a mi papá Vino la policía Todo eso Pero A mi papá Nunca le No fue detenido No fue Quedó infierno El crimen Pero vos decís Que fue tu padre El que lo mató No, no Él compró el rifle Ah Vos decís La responsabilidad De tener el rifle Pero Vos dijiste Que no creías posible Esto de que el rifle Cayera solo Igual Una fatalidad tremenda ¿No? Pero vos no creés en eso ¿Qué creés? Que alguno de tus hermanos Sin querer Le disparó Claro Y cuando yo Y cuando yo toque el tema La persona que baja La cabeza Esa fue el que Gatilló Y justo A la casualidad Mi hermano Fue el que bajó La cabeza Claro El rifle quedaría El rifle quedaría lejos Quedaría cerca de él El rifle quedó lejos Entonces Era evidente Que si no era mi hermano Era mi hermana Pero yo cuando Salimos corriendo Con mi mamá Yo a mi hermana Recuerdo bien Que la vi lejos Al que lo vi más cerca De la puerta Fue a mi hermano Y bueno Vino la policía Y todo eso Y mi papá Se lo entregó El rifle Él no fue detenido Nada Y con el correo Del tiempo Cuando Esta señora Le dijo que era Mi hermano Obvio Imputable Porque era menor Conoció después A otra señora No sé si era India o gitana Algo así Le dijo Que ella sí sabía Quién Quién puso el arma En la mano De esta criatura Que era algo paranormal Mi mamá Tenía una cuñada Y esa cuñada Tenía un hermano Y mi papá Salía con el Con la mujer De este hombre Que no sé Le podemos Un nombre Pedro Ponele Con la mujer De Pedro Salía mi viejo Entonces No le gustó A la cuñada De mi mamá Que su hermano Fuera cornudo Y le mandó A hacer algo Una brujería Claro A mi papá Y cayó Arriba de mi hermano Qué bárbaro Qué bárbaro La historia Con eso Mi mamá Le dijo Esta señora Le dijo Qué querés hacer Y vengarme Le dijo De qué manera Y que le pase Lo mismo Que me pasó A mí Y con eso Esta señora Tenía Una hija La cuñada De mi mamá Porque fue Fue ella La que Tuvo la idea Entonces La cuñada De mi mamá Tenía una sola hija Y trabajaba Acá en Buenos Aires Con cama Y los patrones Lo llevaron A la costa Y ella quedó En el departamento En el noveno piso Y los patrones Se fueron A la playa Y ella estaba sola Y se tiró Del balcón Vino la policía Hicieron las pericias Todo eso Nunca pudieron Encontrar Si alguien Lo tiró O quedó Misterioso Una sucesión De desgracias Digo Todo lo que pasó Sí Amén de eso Luego Mi hermano El que supuestamente Lo mató También Murió Misteriosamente Solo Como murió Mi hermano Porque le agarró Un ataque A los 31 años Y murió Tremenda Tus historias Y tu vida Raquel Te mando Un beso grande Bueno Le dije a la chica Esta Si ves Si se puede contactar Con Sabri Por favor ¿Con? Con Sabrina Que le llamó El día 9 Ah Con Sabrina Con otra oyente Sí Sí Por un problema De salud De unos Ok Bueno Ahora lo vamos a ver En privado Raquel Te mando un beso Otro Gracias Las 9 con 39 Estamos en vivo En la noche paranormal Hoy hay Historia Central Estreno Yo les propongo Que suban El volumen Porque Este es Un adelanto Esta es La historia real De El encuentro En primera persona El inicio El inicio de todo Se dio una nochecita De miércoles A inicios de abril Iba en mi picap A la casa de un amigo Cuando en una esquina A unas cuadras del centro Vi que iba a cruzarla A un tipo de altura mediana Y algo obeso Cuando las luces De la camioneta Lo iluminaron Vi que era Juan Él había sido Compañero mío De primaria Y los primeros años De secundaria También Se había cambiado De colegio Al terminar El segundo año En 1996 Y no nos habíamos Visto más Años después Lo agregué A Facebook Y no nos habíamos Encontrado Hasta ese momento En el que Una esquina cualquiera Nos cruzó Juan siempre había sido Un pibe algo raro Le gustaba el fútbol Y estudiar poco Como a cualquier chico De 14 años De ese entonces Pero también Tenía una biblioteca Repleta de libros Y revistas Sobre temáticas Paranormales Fantasmas Maldiciones OVNIs Misterios de la antigüedad Y otros temas A los que Los demás amigos No le dábamos Ni cinco de pelota Él no solía sacar Estos temas En ninguna conversación Pero siempre estaba ahí Cuando él se asentaba ¿Por qué un chico Se interesaría Por temas ocultos Cuando ninguno De sus amigos O nadie De su familia A la que conocía Porque vivíamos cerca Siquiera pasaba Por arriba De esas historias Poco creíbles Crucé la calle Con la camioneta Paré y le toqué Bocina No me reconoció Estaba oscuro Él miraba Sin reconocer Quién era yo Se sacó Los auriculares Y entonces Me escuchó Al gritarle ¡Ey Juan! Salí Y ni bien Y ni bien me vio Me dijo Luigi ¿Sos vos? Soy hijo De un calabrés Así que es inevitable Que me traten De Tano Nos saludamos Y estuvimos charlando Un rato Él no había tenido Contacto Con ninguno De los otros Ex compañeros De colegio Noté que se había Convertido en un tipo Definitivamente raro Era parco No estaba ni juntado Y no había tenido hijos Tenía tres trabajos Mal pagos Más que trabajos Eran changas Y aún vivía Con su madre Era como si no hubiera Para Mauro Solo un adelanto Solo un adelanto No, no Que adelanto Adelanto de sueldo Sí, sí, sí Sí, sí Banque en un segundo En un rato La historia completa Recién empezamos Y vamos hasta las 12 De la noche Para hablar en vivo 4-535-4204 0-11-453-542-04 El WhatsApp paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Audios o textos Está Mauro Campañolo En la puesta alegre De Pop Radio Iván Cano Macarena Ruiz Guiniasú Familia de gente de radio Obviamente Rodrigo Blanco Editor La Mona Carvallo Alejandro Persia Javier Fábregas Iván Velasco En la coordinación de la radio Sebastián Pedrón Dirige la Pop Yo soy Héctor Rossi Hasta las 12 de la noche Esto es La noche Paranormal Paranormal Tu noche En 101-5 La Pop Super noche Paranormal Aquí en Spotify O en YouTube Estás con nosotros Gracias por eso Atención Atención Si vos tenés un producto Un servicio Si vos querés formar parte De esta noche Paranormal Sabés la cantidad de gente Que nos escucha Porque vos estás ahí ahora Y sos una de esas personas Que cada día Cada tarde O cada noche Escuchan este programa Aquí en Spotify O en YouTube Bueno, la invitación es para Vos Que tenés un comercio Una marca Un servicio Vos que querés publicitar Y llegar A un montón de gente Que forma parte De este mundo paranormal Te invito A que seas auspiciante De la noche paranormal Aquí en Spotify Y aquí en YouTube Es muy fácil Te voy a dejar un mail Que es TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com Si te interesa Si querés saber valores Y todo lo demás Me escribís un correo electrónico A TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com Y te voy a dejar Un teléfono Celular De Whatsapp Solo para auspiciantes Solo para vos Que querés averiguar Cuánto cuesta auspiciar En la noche paranormal En Spotify O en YouTube Hay planes pensados Para pymes Para pequeños emprendedores Y emprendedoras Agéndate este Whatsapp Solo para publicidad 11 5 6 3 5 6 8 0 3 11 5 6 3 5 6 6 6 6 0 3 Solo para hacer publicidad En la noche paranormal Hay más historias Hasta la medianoche Escuchas La noche paranormal En 101.5 La Pop Una historia Atrás de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchas La noche paranormal Las nueve de la noche Con cuarenta y seis minutos Estamos en vivo En la noche paranormal Para salir al aire El directo de la Pop 4 535 4 2 0 4 El teléfono 0 11 4 535 42 04 El Whatsapp Paranormal 11 27 84 10 73 11 27 84 10 7 3 Este sábado Viernes Sábado Vuelven Los Macocos Este grupo De actores Cómicos Pero que también Nos dan La posibilidad De reflexionar A través del humor Tuve la oportunidad De verlo Puntualmente Bueno Los vi a ellos En otra obra Que estuvieron hace poco Participando con Costa Nuestra ex compañera de radio Y vamos a hablar Con uno de sus integrantes Fundadores Que tiene historias Paranormales Al final de la conversación Vamos a hacerles una invitación A todos ustedes Que están del otro lado Pero está Martín Salazar En vivo En la noche paranormal Martín ¿Cómo te va? Un gusto Hola Héctor ¿Cómo andás? El gusto es mío O sea es que Siempre escucho La noche paranormal Cuando vuelvo en el auto Después de la función Y de las funciones Y nada Son mi compañía Del viaje de vuelta Que bueno Che O sea que No sabía eso Me lo contaste el otro día Pero sí Obviamente yo te conocía Te fui a ver Te felicito Los felicito Los vi en la obra de Costa Y ahora vuelven ustedes Pero al final de la conversación Te voy a invitar A que le cuentes a la gente Todo Como para que vayan a verlos Y ver si podemos regalar Un par de entradas Sí 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 Genial Sí 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 Ahí estuvimos charlando Para dejarles bien Las coordenadas A los que se ganen A les que se ganen Bueno Vos como actor Como tipo de teatro Entiendo que Hay algo No quiero decir paranormal Pero sobrenatural Relacionado a las cábalas A las supersticiones A este mundo misterioso Que siempre los acompaña A ustedes los actores No sé por dónde Va a ir tu historia Si las cábalas Nosotros los macocos Como hacemos humor En general rompemos las cábalas Y Hacemos todo al revés A ver cuán mal nos puede ir Y hasta ahora Nos fue bastante mal Por suerte Viene funcionando Viene funcionando La anticada No Yo tenía dos historias Muy cortitas Porque Siempre en los teatros Es más en los teatros antiguos Siempre Como ahí Atraviesan Los escenarios Son atravesados Por tantas almas Que cruzan Siempre quedan Algunas quedan pegadas Yo una vez Me acuerdo Que estábamos actuando Con Enrique Pinti En Sosa Criolla En el Coliseo Puesta de La Plata Sí Y yo veía Que en el lado derecho En un pádico arriba Había una persona sola Sentada Una mujer sentada Vestida de blanco Y digo Qué raro Que alguien se sentó En un palco arriba Y cuando salgo Me dicen No, es el espíritu Del teatro Coliseo Podestá Que en ese teatro Están Las arenas De José Podestá Desde el principio Del siglo Dicen Veinte Claro Entonces bueno Que estaba ese espíritu Y bueno Y así Siempre hay Cada teatro Tiene su historia Pero bueno La historia Que quería contar Era un poquito más larga Era de Una escocería Que pasó a mi hermano Que ayudar Que las cosas Es decir Mi hermano Y su familia Siempre reciben gente ¿No? Siempre les gusta Hacer reuniones Y una vuelta Estaban haciendo Una reunión Y a él Le empieza a doler La cabeza Mucho 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 Y como que Se descompone Como que el estómago Se le da vuelta Y se marea Y tiene una Como una fuerte Él sufre de presión alta De hipertensión Pero se mide la presión Y está perfecto Y tiene una presión Como una Como un Como un yunque En la cabeza ¿No? Que le pisa mucho 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 Con mucho dolor Y entonces En un momento Después de cenar Él dice Mire Disculpen Pero me voy a ir a acostar Porque no puedo más Y entonces Dice Pero para Antes de acostarnos Antes de irte Saquémonos unas fotos Y le sacan unas fotos En forma de ráfaga ¿Viste? Que son esas fotos Que salen como Disparan muchas Muchas fotos Disparan muchas Muy seguidas Con milésimas de segundos Y Cuando Pone la cámara Para sacar las fotos Bueno Sacan las fotos Él se va Después al ver las fotos Él vive en un departamento En Santelmo Muy antiguo Por el que pasaron Varias generaciones De familia Es un piso Muy grande Ahí en Santelmo Que también está lleno Sí, claro Espíritus Y Cuando va A ver las fotos En el teléfono Ve que En la ráfaga De ponerle Cinco fotos En la primera No hay nada En la segunda Tampoco hay nada En la tercera Hay una figura De alguien Detrás de ellos Que parecía De una mujer También En la cuarta Esta figura Se está yendo Como si tuviera Como un halo Nada más De esta figura Y en la quinta Nada Yo Siempre nos contábamos Historias Cuando la veo En la foto No lo podía creer Se me erizó la piel Aparte Era en una Él me la muestra Estábamos en una casa En Miramar Que también Tiene muchas historias Porque la casa Antes no se sabe Que había sido Yo que sé Bueno Y me la cuenta En ese lugar Y yo me aterré Estaba aterrado Claro Oíme La entidad Esta que aparece En las fotos Él asocia O ustedes asocian A que esta entidad Era la que le estaba Consumiendo la energía A él Que lo hacía sentir mal Exactamente Porque viste que A mí Por lo menos Algunas veces Una vez Había ido una bruja Le había dicho Nadie te puede hacer daño Vos mismo Si te puedes hacer daño Y es como que Yo a mí Viste que a veces Cuando uno pasa Por algún lugar Sentís como una presión Cuando estás O en una casa Que tiene una historia fuerte O bueno Eso O en cualquier lugar Que tenga una historia pesada Eso como que Se te arma en la cabeza Y Como que Se te baja En la frente Como que Algo te pesara Ahí en la mirada Viste que Claro Pero capaz que No sé si coincidís Pero no todo el mundo Está tan perceptivo Creo que Y si tiene que ver Con la vocación De ustedes De los actores De los artistas De aquellos que Tienen que entregar Algo de ustedes Cuando vos actuás Hay algo tuyo Aunque estés representando Otro papel Que se conecte Que se abre Me parece que son No sé si más vulnerables Pero sí más receptivos Sí, puede ser Puede ser Puede ser que haya Así como Un entrenamiento También del espíritu De cada uno A recibir Esas entidades Porque a veces A veces nos pasa A veces nos pasa Tal cual Oime Te hago una pregunta Que no han formado Parte de las historias Que ibas a contar Y ya nos metemos Con Matt En el Hamlet ¿No te pasó Nunca estando En el escenario? Tal vez no es paranormal Pero sí Tiene que ver Con las energías Que vos podés Percibir Las energías Del público Que vos podés Percibir Desde el escenario Si alguien está bien Si alguien está mal Si hay un público He escuchado muchas veces Que los colegas tuyos Muchas veces dicen Hoy el público Era un público positivo Y a veces Les toca un público Complicado Digo Hay algo de las energías ¿No? Que pueden percibir Desde el escenario Sí Y no solamente A veces es general ¿No? A veces uno le dice Bueno La tierra está dividida Es como si Estos se ríen Sí O lo de adelante O lo de atrás Pero A veces pasa Que hay pocas personas Pero que están mal Y ya timien ¿No? Alrededor Pobre A veces no es por nada Claro, claro No es que van a propósito Hacen temas No, no, no Claro Es que tuvieron mal días Justo te van a entrar Por ese día Y bueno, van Pero pasa así Que se contagia Y más cuando Es una energía colectiva Claro Yo creo mucho En lo colectivo ¿No? Por algo Los macogos Hace 37 años Estamos juntos Perdón Sí, claro Creo que cuando Cuando empiezan a Como que las energías Se van transmitiendo De persona a persona Claro Y eso En los colectivos Se arma como un gran Una gran antena Sí, tal cual Hay una cortita también Que me pasó A ver En el velorio De mi viejo Sí Mi viejo es un fanático De Van Gogh Ajá Y entonces Por el norte Por el norte Y lo contiene Porque nunca Nunca supe Si era verdad Claro Estas son las cosas Que te pasan Y decir ¿Esto me pasó De verdad o no? Y como si hubiese Agarrado Con el dedo Con el dedo De la mano Como si hubiese Agarrado El girasol Digo Nadie lo va a agarrar La mano Claro La persona Que estaría cortada Un difunto Nadie agarró la mano Claro Y yo cuando lo vi Lo vi ahí Y dije ¿Qué es esto? Y bueno Nada Muchas historias Gracias por la confianza De contar esto Tan íntimo al aire Entiendo lo que significó Para vos Digo A los que hemos pasado Por la muerte de un padre Sabemos que todas esas cosas Son fotos que quedan Para siempre Sí Tal cual Tal cual Te agradezco Que lo cuentes Es Martín Salazar Integrante de Los Macocos Que como decías Tantos años juntos Son un clásico Pero que se siguen Renovando Daniel Casablanca A vos Gabriel Wolf Marcelo Sicart Y ahora vuelven Juntos Digo por afuera De la obra Lo último que hicieron Fue con Costa ¿No? Sí Lo último que hicimos Fue con Costa En la participación En ese espectáculo Que bueno Maravillosa Con Damián Bravo Sí Un fenómeno Damián En el campo Sí En el campo total Todos en el caso Bueno Y ahora Con Maten a Hamlet Digo Contame todo Días, horarios Hamlet Hamlet es una Es una obra de fantasmas También Es una obra paranormal Claro No tengo razón Porque al príncipe Se le presenta A él El espíritu del padre Para Para condenarlo A que cumpla Una venganza De la cual Hamlet no está Están el todo seguro De cumplir De poder cumplir Claro Y entonces Y no se le aparece Una vez Se le aparecen Dos o tres veces A Hamlet Y ya La obra es hermosa No la nuestra Nuestra versión Te la voy a contar Es diferente Pero la original La escrita por El viejo Guillermo Es muy interesante Porque al principio De la obra Vos imagínate Estabas ahí En esa ciudad En el año 1600 Como rufando Una pata de pollo En el teatro Con los chicos Corriendo por la platea Y de repente En el escenario Unos soldados Empiezan a gritar ¿Qué viste? ¿Lo viste? ¿Quién anda ahí? Como Asustados Porque acaban De ver El fantasma Del padre Y entonces Yo imagino Que el público En ese momento Era Claro Empezó una acción Y bueno Es eso A él se le presenta El fantasma Del padre En nuestro caso Lo que hacemos No es una versión De Hamlet Es una obra Que atraviesa Hamlet Y en vez de contar La historia Del príncipe De Dinamarca Contramos la historia De la calavera Que siempre tiene El príncipe En la mano Excelente ¿Quién es? ¿El tipo? ¿Ese tipo? Claro Una reivindicación Oíme Nos vamos a ir a reír El fin de vamos a ir Nosotros también Nos vamos a reír Con ustedes Además de pasar A pensar Sí, sí A pasarla bien Con la historia De estos cuatro bufones Que se meten ahí En el medio En la historia De Hamlet Y los atraviesa Por la tragedia A ellos en forma De humor Claro ¿Me decís Los días Y horarios? Mirá Estamos Los viernes A las 19.30 Y los sábados A las 22.15 En el Centro Cultural De la Cooperación Es ahí Corrientes En la Sala Solidaridad Ahí van a estar Ustedes En la Sala Solidaridad Sí, es un teatro Hermoso El Centro Cultural De la Cooperación Es un teatro precioso Que ya está Hace bastantes años Y realmente Lo mantienen divino 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 Así que Viernes los sábados A la noche Si quieren divertirse Y volver a vivir Esa historia paranormal Vengan a disfrutar El maten a Hamlet Es un gran plan Además va a ser Lindo clima Este fin de semana Arranca Viste que el frío Nunca llegó Así que Para salir con la familia ATP Es un buen plan Vamos a regalar Un par de entradas Para los oyentes De la noche paranormal Entre todos los que estén Ahora escuchando Que quieran participar Así que Dos se van De regalo Invitados por ustedes Por los macocos ¿Te parece? Así es Sí, me parece perfecto Sí, sí, sí Y para Cualquiera de esos De esos compañeros Que compañeras Que cuentan Historias maravillosas En tu programa Bueno, mandando un audio De Whatsapp A nuestro Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Usted manda el audio Con su historia Y luego pone Quiero las entradas Y vamos a hacer No va a hacer sorteo Martín Va a ser auditado Por nuestra producción La mejor historia La que más miedo de Se lleva el par de entradas ¿Te parece? Perfecto Voy a quedar escuchando A ver cuál me eriza La piel Martín Un gusto charlar con vos Te mando un abrazo Y todo el éxito Muy bien Un abrazo muy muy grande Para vos Abrazo grande Chau chau Encantado de estar en tu programa Igualmente Martín Salazar En vivo De los macocos Con nosotros En la noche Paranormal Un lujo que nos dimos Gracias a Natalia También Su jefa de prensa Quédense con nosotros Estamos en vivo Y hay más historias 11 27 84 1073 Viví al aire Una nueva hora En 115 Son las 10 de la noche Estás en la pop Esta es la historia real de ¿Qué pasa con los niños que desaparecen en la noche? En primera persona Me llamo Alejandro Soy del departamento de Chicoana Provincia de Salta La experiencia que voy a relatar Comienza a inicios de los 60 En aquel entonces Yo tenía 7 años Y era hijo único Mi mamá Había fallecido en el parto Mi padre trabajaba en una carnicería Y ocasionalmente También hacía alguna que otra changa Que lo ocupaba hasta la noche En esos casos Doña Tita Una vecina que vivía sola Me cuidaba Una tarde de invierno Me acuerdo que había amanecido nublado Yo estaba durmiendo la siesta Y recuerdo escuchar ruidos En el exterior de la casa En el techo En las puertas Y en las ventanas También podía oír a la señora Corriendo de un lado al otro de la casa Lo que asocié en ese momento Fue que se había alargado un chaparrón Y Doña Tita estaba cerrando las ventanas Me desperté cuando llegó mi padre La señora estaba muy nerviosa Yo no entendía nada Afuera estaba todo seco Tita le dijo a mi padre Que tenían que bautizarme urgente Mi viejo no creía en esas cosas Le dijo que no hacía falta Yo no cuestioné nada Tampoco entendía mucho Cierta vez Mi padre tuvo que ausentarse Hasta la mañana siguiente por trabajo Doña Tita me preparó Un guiso carrero de cena Me leyó un cuento Y me mandó a dormir Me levanté a tomar agua Cuando fui a la sala Vi tres cosas Primero a Doña Tita tirada en el piso Segundo noté algo que antes no estaba Un crucifijo clavado encima de la puerta Que estaba entreabierta No me importa si lo que contaré a continuación Lo toman como una fantasía infantil Esto fue completamente real Yo comencé a llorar Desde el otro lado de la puerta vino una voz Era como si fuese otro niño Pero con catarro o algo en la garganta Oiga No sea llorón Venga Yo tan inocente que era salí Afuera estaba todo oscuro Volví a oír la misma voz Pero viniendo del monte Que estaba al costado de la casa Por aquí Venga Es un atajo para ir con la policía Entré al pastizal No veía nada Escuché algo venir corriendo Lo único que podía vislumbrar Era una pequeña sombra Ahora la voz sonaba más perversa Sos malo gurí Vos mataste a la vieja Ahora vas a ver Yo no podía darme cuenta Que esa cosa se mofaba de mí Le supliqué diciendo Que yo no había hecho nada Pero cuando menos me di cuenta Esa cosa ya estaba en mis tobillos Fui arrastrado por el monte A toda velocidad Como si me jalasen varios caballos Terminamos llegando Hasta una parte despejada Sin árboles Lo único que yo podía ver Eran sombras a mi alrededor Se reían Gritaban Y hacían un sonido de percusión Golpeando ramas entre sí Varias manos pequeñas Me sujetaron de las extremidades Las sentía frías y arrugadas Uno de esos engendros Me agarró de la nariz Y otro me abrió la boca Me estaban obligando a tragar No sé qué cosa Cenizas, tierra o algo así Lo más horrible Fue cuando vi algo Que brillaba un poco Yo era un niño inocente Pero me di cuenta Que algo se me estaba acercando Con tremendo cuchillo Hice fuerzas Mordí a uno en la mano Y salí corriendo Mientras huía Me perseguían Arrojando piedras y ramas Llegué hasta una casa No sé cómo Desesperado Golpeé la puerta Me recibieron dos señoras Me costó mucho poder contarles Todavía tenía sabor a tierra Y algo podrido Por haber mordido Aquel duende La explicación Que más tarde me dieron Fue que me asusté Cuando la señora falleció De un ataque Corrí para pedir ayuda Me caí de boca al suelo Me desmayé Y tuve una pesadilla Yo no quise objetar mucho O insistir más Quería olvidarme Lo más rápido posible De lo sucedido No tengo muchos más recuerdos De lo que pasó Lo que conté en detalle Fue gracias a sesiones De terapia Hechas en mi adolescencia Hasta los 14 Fui un chico retraído Y con temor a la oscuridad Pasado el tiempo Yo tomé la decisión De estudiar en la capital Y mi padre quedó en la casa De ahí en más Mis visitas al pueblo Fueron esporádicas Recién a mis 24 años Volví para quedarme Mi padre había fallecido Y no había quien quedase En la casa No habrán pasado tres días Que una noche Escuché golpes en la puerta Era un señor desesperado Ayúdeme Mi nena desapareció En medio de la noche Si tiene caballo Vamos a buscarla Por favor Los recuerdos vívidos De aquella terrorífica noche Regresaron Le dije que sí al señor Pero antes Lo invité a que buscásemos Al cura del pueblo Por el camino Le conté mi traumática Experiencia Cargamos baldes con agua Que el cura fue bendiciendo Nos subimos a caballo Y enfilamos hacia lo profundo Del monte cerca de mi casa Si no fuese por la desesperación De una hija perdida Creo que el señor Me hubiese tomado por loco Fuimos por un camino de tierra El sacerdote El padre de la niña y yo Este último Llamaba a los gritos A su hija Pero lo único que respondían Eran risas y piedrazos Que nos tiraban Desde el pastizal Fue entonces Que les dije Que tirásemos El agua bendita Hacia los costados Oímos chillidos Como de un animal Siendo degollado Seguimos hasta que oímos Los llantos de la niña Galopamos rápido Vuelvo a insistir Espero me crean Y no me tomen por un loco Que inventa cosas No gano nada con eso Si pudiese inventar algo así Sería director de cine Y no maestro de escuela La nena estaba en el suelo Encima de ella Estaba una persona pequeña Que levantaba en alto Un puñal Tenía ropas como de vagabundo Rostro de viejo y canas Yo atiné a tirarle Un baldazo de agua bendita Para distraerlo El duende nos miró con odio El angustiado padre No esperó mucho Dio un grito y disparó Duende malparido Soltá a mi hija El disparo fue preciso La cabeza le explotó La pobre niña Gritó de horror Y el padre fue hacia ella Corriendo Recuerdo Que mientras ellos Se abrazaban El sacerdote y yo Fuimos a ver el cadáver Él me ordenó Que lo debíamos quemar Pero antes Hizo algo Que en ese momento No entendí Lo vi agacharse Y sacarle los zapatos Al duende Tenía algo parecido A mocasines Pero muy roñosos Y antiguos Aquel cuerpo decapitado No iba a servirnos De evidencia Más que para sentenciarnos Por asesinar a una persona enana Lo quemamos Y enterramos Días más tarde Aquel cura vino a mi casa Tenía un cuadro en las manos Lo invité a pasar Nos sentamos a tomar mate Y me explicó Me dijo que había visto Zapatos así En otro lado En la foto Se veía un grupo de niños Con esos trajes antiguos Como de marinero Tenían los mismos zapatos Que le sacamos al duende La foto Databa de los años 20 Y estaba en un cuadro En la capilla Era un grupo de chicos De la capital Pertenecientes a la iglesia Que iba por los pueblos Evangelizando a otros niños Según pudo averiguar El padre Dejaron de venir a la zona Cuando uno desapareció Por el crimen Culparon a un borracho local Al que terminaron colgando Yo no quise indagar mucho más Pero por ahí y por allá Cada tanto Había algún chico desaparecido Es de esos temas Que no se habla mucho A veces pasaba mucho tiempo Pero en un lapso de 20 años Podían desaparecer Por lo menos dos criaturas Siempre decían Que se los llevaba el padre O se escapaban Hasta hoy en día Sigo viviendo en la zona No fue sino Hasta creo yo Mediados de los 90 Cuando por fin Desmalezaron Y urbanizaron Un poco la zona Y a partir de ahí Dejé de oír rumores Vuelvo a insistir En que me crean No soy un loquito De campo En todo el mundo Existen mitos Sobre duendes Pero ni en mis peores Pesadillas Yo podía imaginar Que algunos secuestran niños Los obligan a ingerir No sé qué cosa Los matan y convierten En uno de ellos Creo que sigo muy traumatizado Por la experiencia Fue por eso Que nunca tuve hijos Me casé y todo Pero no quiero arriesgarme Por suerte Mi mujer se crió También en el campo Y me creyó Porque tanto ella Como yo Sabemos Qué pasa Con los niños Que desaparecen En la noche Esta historia Es real Cementerios malditos Carreteras llenas De almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Hay historias reales Estás En la noche paranormal 10 y 20 de la noche En la Argentina Estamos en vivo En la noche paranormal 17, 8 La temperatura en Buenos Aires Héctor Hace mucho que no escuchaba Una historia tan interesante Y bien contada Como la de la casa De 1920 Que contaron ayer Hola Geniales los relatos De los profesionales De la salud Que pasaron estos días En el sanatorio San Lucas Las chicas de la noche Escuchan el programa Héctor Bueno Gracias por tus mensajes Héctor Te escuché por Spotify Trabajo con el auto En las aplicaciones O iba escuchando el podcast La pasajera era extranjera Me dice Perdón No hablo mucho español Lo que estás escuchando Me da mucho miedo Le pasé el contacto Y ahora lo está escuchando Ella también Soy Merce de Bécar Saludos La noticia del día A nivel paranormal Fue la relacionada Al Parque Pereira Iraola Y sus fantasmas Tanto llegó a ser Este Una noticia trascendente Que los noticieros De La Plata Verazategui Y alrededores Se hicieron eco De estos testimonios Y apariciones Vamos a escuchar En las últimas horas Una noticia Que irrumpe Desde las redes sociales Genera conmoción Por su contenido En este caso Se trata Del reporte escrito De los guardaparques De Pereira Y Aola A través De su perfil De Facebook Desde donde Reportan La presencia De un fantasma En las vías Del ferrocarril En medio Del parque provincial Según los guardaparques En la noche Del sábado 27 de mayo Cerca De las 23 horas Recibieron El llamado Del guardabarreras De la estación Pereira Iraola Por la presencia De una persona Que se hallaba Acostada En los durmientes Y que Presumiblemente La última Formación Del roca Con destino A Plaza Constitución La había envestido De acuerdo De acuerdo Al relato Publicado Un equipo De guardaparques Policía Del destacamento Parque Pereira Policía Federal Y personal De seguridad Del ferrocarril Buscaron Un cuerpo O bien Una persona Herida Algún rastro Que dé cuenta De un arrollamiento Pero para sorpresa De las autoridades Nada hallaron El equipo De búsqueda Se movilizó Por zona De vías Hasta unos 7 kilómetros Hacia Uxon E incluso Algunos metros Hacia dentro De la frondosa maleza Pero nada Y aquí viene El dato Estremecedor Los guardaparques Aseguran Que es recurrente Y que siempre sucede Con el último tren En el cual Se aparece Delante De la formación Una persona Y se desvanece Es un déjà vu No es la primera vez Que un maquinista Visualiza Una persona Acostada En las vías Férreas Y siempre Con el último tren Concluimos Que una vez más Es el misterioso Fenómeno De una aparición Que se arroja O se encuentra Acostado En las vías Que cada tanto Se repite Y aquí agrega Dato El noticiero De Berazategui Sería un espectro Con forma De mujer De acuerdo A testimonios De otras personas En momentos distintos Siempre reportan Que ven Una mujer En las vías Para develar El misterio El noticiero De Berazategui Se adentró En el misterioso Parque Pereira Ola Para llegar Hasta un paso A nivel Donde se haya El punto Aproximado Del avistamiento Allí hallamos A un guardabarreras Que contó Lo siguiente Hace mucho tiempo Cuando andaba El diésel Se había suicidado Una persona Justo acá En este sector Y a vos Lo que te cuentan Es que Aparecía El alma De la persona Que había sido Arrollada Por el tren Que justo En este sector Se podría llegar A divisar El alma De esta chica Que atropellaron En la época Cuando el tren Era diésel Era diésel Y estando vos Acá trabajando ¿Alguna vez Notaste algo? Bueno No Nunca Pero tus compañeros Si te dicen Te dicen De que Han visto Cosas raras Y Y no quieren venir Más Y vos sos un corajudo Vení a trabajar acá Si, si No queda atrás Ahora que ya Tenés más datos De lo sucedido Es cuestión De acuerdo A tus creencias Si crees Esta historia O te parece Fantasía Mientras tanto El misterio crece Felicitaciones Cuando yo era chica Íbamos con mis padres El periodista Que contara Cuando el que está No me acuerdo La persona que está En la barrera Contaba Qué fue lo que sucedió A mí me venía A mi mente A mi alma Que era alguien Que se había O arrojado O que había tenido Un accidente Y eso Quedó el alma ahí Quedó el alma En ese lugar Está el alma ahí Llorando En muchos En muchas vías De ferrocarril Donde lamentablemente Gente tomó La decisión De quitarse la vida Se siguen escuchando Eventos paranormales Mirá Por ejemplo En Nazca En la barrera de Nazca Ahí en el barrio De Flores La gente que vive Por ahí Escucha gritos Y las veces Que yo hablé Con alguien De ellos acá Al aire Me decían Es por la cantidad De gente Que se mató acá Es verdad Y me lo han contado Y es impresionante El horario Que los escuchan Por lo general Escuchan de noche Es terrible Porque están cerca De la barrera Y escuchan Es desgarrador Claro Porque quedan Las almas Deambulando Héctor Quedan deambulando No pueden Elevar Por el dolor Por la angustia Por la manera Tan terrible ¿Sí? El impacto Tan terrible Quedan ahí Oye Hablando de Cosas impactantes Fabiana Al principio del programa Yo hablé con Lucila Que me contó una historia De entidades En su casa Y está Lucila En vivo Para planteártelo a vos Lucila ¿Estás ahí? ¿Cómo te va? Sí, estoy acá ¿Cómo estás? Bueno Ahí te escucha Fabiana También ¿Podés relatarnos El final de tu historia Con esto que te develaron Aunque en tu casa Hay identidades Lucila? Hola Lucila Me río Me río de los nervios Y le digo ¿Cuántos hay? Tres Me dicen Uno Debajo de tu cama Uno en esta punta Y en diagonal Hay otro Bueno Dejo yo Está bien Pero El que está debajo De tu cama Está por vos Y los otros dos Está por tu pareja Lo que a mí Me llamó la atención Después me puse a pensar Es Yo tengo la cama La cabecera de la cama Mirando hacia la puerta ¿Sí? Hay uno Debajo de mi cama Tengo la cama Contra la pared Frente a la cama Hay otro Y en diagonal Al que está frente a la cama Hay otro Me llamó la atención La triangulación Porque No sé si tiene Algo que ver O que Lo llamo a mi amigo Y me dice Sí, todo tiene que ver Y yo le pregunto Y le agrego a Fabiana ¿Qué hacer Si uno Tiene esta certeza De estar visitado Por estas entidades Que según lo que relataba Lucila Al principio del programa Le quitan la energía Fabiana Claro, bueno Quiero decirle A Luciana ¿Era tu nombre? Lucila 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 Cuando están triángulos Es porque están atrapados En ese triángulo Para que no puedan salir Son tres puntas Y hay personas Si son entidades Que te tienen acorralada No quiero que tengas miedo Porque el miedo Las alimenta Las alimenta Pero ¿Qué pasa? Hay que sacarlas Hay que saberlas Sacar Hay que ir al lugar Con aparatología Con simbología Con toda la energía Trabajar con esas almas Elevarlas Limpiarlas ustedes Y sacar todo Limpiar todo el lugar Abrir las ventanas Y sacar ¿Por qué abrir Las ventanas? Porque las entidades Se tienen que ir Tiene que haber mucha luz En tu casa ¿Tenés luz? ¿O estás oscura? No, no En ese lugar En ese lugar Justamente Te explico Yo vivo En un departamento Que era del portero En un noveno Sí Es el único El único departamento Que hay No tengo No tengo departamentos Que los desguarden Digamos Que le quiten la luz O sea que está Sí Te escucho medio mal Está oscura La habitación Hoy en día Sí Porque no me No me levanta No se levanta la persiana Pero sí Está oscura Por lo general Es un recono luminoso Yo te voy a decir algo Hasta que pueda Hay que limpiar eso Pero ya No mañana Urgente Hasta que puedas Limpiar el lugar Hasta que puedas Arreglar esa persiana Aunque parezca feo Lo que te diga Poné un ladrillo Y que tengas Aire en esa ventana Y luz Porque cuando hay oscuridad En un ambiente Cuando el ambiente Está cargado Suponete de cosas Cuando el ambiente Tenés enfrente No sé Una biblioteca O tenés libros Por ahí no lo tenés Pero lo digo Para que la gente Lo sepa Están cortando Entonces son dimensiones Son portales Que se van abriendo Y se van metiendo Entidades Y van quedando ahí Y muchas veces Por ahí ustedes Están vibrando bajo No porque quieran Sino porque Vienen con muchas cosas Con muchos problemas Con los trajines De la vida Los problemas Que uno tiene A cotidiano Angustias Y demás Entonces todo eso Alimenta Entonces te van atrapando Te vas gastando La energía Te van consumiendo Vos sos como una esponja Te absorbe la energía Entonces esto hay que sacarlo ¿Sí? Urgente De hecho yo le comenté A Héctor O a mí O a mí O a Jamos Yo hace una semana Que estoy con una depresión O estaba Porque Con angustia Claro Desde que vino Mi compañero Mi amigo Es como que empecé a decir Mi Dios es más fuerte Que el tuyo Mi Dios es más fuerte Que el tuyo Me empecé a sentir mejor Bueno Y vas a decir Vas a decir Que en esta casa Que en este lugar Se vaya todo lo negativo Y que entre todo lo positivo En mi vida Que en esta casa Que en este lugar Se vaya todo lo negativo Y que entre todo lo positivo A mi vida Así es Y así será Vas a agarrar En un frasco ¿Sí? El frasquito Lo que tengas De vidrio Transparente Agua Azúcar Y miel Lo vas a poner En los costados En los cuatro costados De tu lugar De tu pieza De tu habitación Y vas a agarrar Entre la cama ¿Viste los pies de la cama? En el piso Vas a hacer un hilo de sal De sal gruesa Eso lo vas a dejar Por siete días Me gustaría Que me llames Por teléfono A mi whatsapp Y me cuentes Cómo seguís Y en base a eso Vemos qué hacemos Ok Te hago una consulta Sí Yo suelo Prender El hornito Con aceite Sí ¿Hay algún aroma En especial Que pueda ayudarme A al llegar? Buena pregunta Buena pregunta Fabiana Bueno Vas a poner Limón Naranja Limón Naranja Lo vas a mezclar Sí Mirra Limón Incienso Y laurel Y laurel Estamos pasando Pasando por este momento Esto es algo casero Pero en realidad Si están pasando Por este momento Hay que limpiarlo profesionalmente Hay que sacarlo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se apoderan Arroba Akin ¿Y dónde más te encuentran? Bueno en mi canal de YouTube Que es Fabiana Akin Oficial Fabiana Akin Oficial Ahí se suscriben Me dan like Bueno Y ahí van a recibir Un montón de material nuevo Y quiero contar algo Sí De regalo Estoy trabajando Unas tarjetas magnéticas Que trabajan con la energía del universo La energía natural del universo Y mirá Para todo esto que estamos hablando Para todas estas entidades oscuras Para cuando hay tanto problema de Que somos luz Somos gente de luz Tenemos energía No le hacemos mal a nadie Y estamos cansados Y la energía la tenemos por el piso Fuimos al médico Lo que siempre digo Héctor Nos hicimos de todo Y no tenemos nada Pero seguimos mal Bueno Estas tarjetas magnéticas Te limpian Es algo impresionante Te la voy a llevar Y vas a ver lo que te estoy diciendo Que no es algo que está descubierto por mí Hace muchos años Me descubrió un científico Tesla Son milagrosas Milagrosas Bueno Impresionante El próximo mano a mano Lo vamos a tener en vivo Yo Fabiana Te mando un abrazo grande Un beso grande Y nos escuchamos mañana Un beso grande Mañana seguimos Y mucha luz A todos los oyentes Y un cariño enorme Y que me pregunten Lo que desean saber Bueno Mi celular 1162 517440 517440 Beso enorme Un beso grande Fabiana Hasta mañana Chau 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 Tomás 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 Pizzas Ok Gracias Tomás Este aplauso Torrosi relata La historia central de La noche paranormal Esta es La historia real de El encuentro En primera persona El inicio de todo Se dio una nochecita de miércoles A inicios de abril Iba en mi pick up A la casa de un amigo Cuando en una esquina A unas cuadras del centro Vi que iba a cruzarla A un tipo de altura mediana Y algo obeso Cuando las luces de la camioneta Lo iluminaron Vi que era Juan Él había sido compañero mío De primaria Y los primeros años De secundaria también Se había cambiado de colegio Al terminar el segundo año En 1996 Y no nos habíamos visto más Años después Lo agregué a Facebook Y no nos habíamos encontrado Hasta ese momento En el que una esquina cualquiera Nos cruzó Juan siempre había sido Un pibe algo raro Le gustaba el fútbol Y estudiar poco Como a cualquier chico De 14 años Desde entonces Pero también Tenía una biblioteca Repleta de libros Y revistas Sobre temáticas paranormales Fantasmas Maldiciones OVNIs Misterios de la antigüedad Y otros temas A los que los demás amigos No le dábamos Ni cinco de pelota Él no solía sacar Estos temas En ninguna conversación Pero siempre estaba ahí Cuando él se asentaba ¿Por qué un chico Se interesaría Por temas ocultos Cuando ninguno De sus amigos O nadie de su familia A la que conocía Porque vivíamos cerca Siquiera pasaba por arriba De esas historias Poco creíbles Crucé la calle Con la camioneta Paré Y le toqué bocina No me reconoció Estaba oscuro Él miraba Sin reconocer Quién era yo Se sacó los auriculares Y entonces me escuchó Al gritarle ¡Ey Juan! Salí Y mi bien me vio Me dijo ¡Luigi! ¿Sos vos? Soy hijo de un calabrés Así que es inevitable Que me traten de Tano Nos saludamos Y estuvimos charlando Un rato Él no había tenido contacto Con ninguno De los otros Ex compañeros de colegio Noté que se había convertido En un tipo Definitivamente raro Era parco No estaba ni juntado Y no había tenido hijos Tenía tres trabajos mal pagos Más que trabajos Eran changas Y aún vivía con su madre Era como si no hubiera progresado En los 27 años Que no nos vimos Y se hubiera convertido En un cuarentón solitario Sin mucha actividad social Nos pasamos los números De teléfono Para comunicarnos Por Whatsapp Así nos contaríamos después Nos despedimos Yo ya estaba llegando Tarde a lo de mi amigo Por un tiempo No supe nada de él Cuatro meses después Después de este encuentro Me llegó un mensaje De Whatsapp Era Juan Me invitó a tomar unas cervezas Un domingo por la tarde Se había ido a vivir solo Y quería Según decía en su mensaje Cumplir con la promesa De juntarnos Mi hijo juega al fútbol En las inferiores De un club local Pero lo habían expulsado La fecha anterior Así que aproveché Que no tenía que llevarlo A la cancha Y le dije que sí Que iría a verlo Me pasó la dirección Y arreglamos Que iría a las cinco De la tarde Llevé un par de botellas De cerveza Llegué a su casa En el barrio Chauvin No muy lejos De donde nos habíamos encontrados Era un típico Yalet malplatense Pero parecía más grande De lo que era Dos habitaciones pequeñas Una breve cocina Un comedor chico Y un baño La casa de Juan Estaba ubicada En una calle tranquila Rodeada de árboles frondosos Que le daban Un aspecto sombrío Y misterioso Estacioné mi camioneta Frente a su casa Y al bajarme Tuve una extraña Sensación de inquietud Algo en el ambiente Parecía tenso Y cargado de energía Toqué el timbre Y tras unos momentos De espera La puerta se abrió Lentamente Juan Estaba parado Frente a mí Con la mirada Perdida en el vacío Luego su rostro Cambió a una mezcla De curiosidad Y expectativa Me invitó a pasar Y entré en su casa Llevando las cervezas Que había traído El interior Era tan peculiar Como su dueño Estaba lleno De estanterías Repletas de libros Y revistas Sobre fenómenos Paranormales OVNIs Y misterios Sin resolver La atmósfera Era algo opresiva Como si estuviera Impregnada De un aura Sobrenatural Nos sentamos En el pequeño comedor Y comenzamos A charlar Juan se mostraba Inquieto y nervioso Como si estuviese Ocultando algo Intenté sacar A relucir Los recuerdos De nuestra infancia Y pregunté Por qué se había interesado Tanto en el mundo De lo desconocido Juan suspiró Y miró Alrededor de la habitación Antes de responder Me contó que Después de cambiarse De colegio Comenzó a investigar Por su cuenta Todo aquello Que le intrigaba Descubrió Historias De OVNIs Encuentros Con seres extraterrestres Y casos De abducciones Reales Cada vez más Esos temas Ocupaban su mente Y su tiempo Pero lo que realmente Había marcado Un punto de inflexión En su vida Había sido un suceso Que ocurrió Unos meses después De haber dejado La escuela Que compartimos Juan me aseguró Haber tenido Un encuentro cercano Con un objeto volador No identificado Contó Como una noche Mientras caminaba solo Cerca de su casa Vio una luz brillante En el cielo Que se movía De manera errática Luego Sin previo aviso La luz Descendió rápidamente Y quedó suspendida A pocos metros Sobre él Juan describió Cómo se sintió Paralizado por el miedo Mientras observaba Al objeto En silencio Algo dentro de él Le decía Que aquello No era normal Después de unos momentos La luz desapareció En un destello Cegador Dejándolo solo Y confundido En la oscuridad De la noche Desde ese día Juan Se sumergió aún más En el mundo De los ovnis Y los fenómenos Inexplicables Pasaba horas Investigando Recopilando información Y buscando respuestas A sus propias experiencias Pero a pesar De sus esfuerzos Seguía sin encontrar Explicaciones concluyentes Salvo una cosa Que no entendí Cuando me la dijo Tiró al azar Que había un patrón En lo que había investigado Que pronto Ocurriría algo importante Mientras Juan Compartía su historia Noté que su mirada Se perdía ocasionalmente En un rincón De la habitación Como si estuviera Viendo algo Que solo él podía El ambiente Se volvió Aún más tenso Y opresivo Y un escalofrío Recorrió mi espalda ¿Acaso me encontraba Frente a un lunático? ¿O había algo más? ¿O había alguien más? Decidí cambiar de tema Tratando de distraerlo De sus pensamientos oscuros Para irme lo más rápido posible Sentí miedo Pero no de lo que me contaba Sino de él mismo Le pregunté sobre su vida actual Sus intereses Y cualquier cosa Que pudiera alejarlo De los recuerdos inquietantes Que me había contado Juan Pareció agradecer El cambio de enfoque Y empezó a hablarme De su trabajo En los tres empleos Que tenía Me contó Sobre las diferentes tareas Que realizaba Y cómo apenas Le alcanzaba Para subsistir Era evidente Que su situación económica Era precaria Y que su vida Estaba lejos de ser La que había imaginado Mientras hablábamos Noté que Juan Se distraía con frecuencia Mirando por la ventana La atmósfera en la habitación Se volvía cada vez peor Como si algo Estuviese acechando En la oscuridad De repente Un extraño sonido Resonó en el exterior De la casa Era un ruido metálico Un ruido zumbante Parecía provenir del cielo Juan y yo Nos miramos con sorpresa Y preocupación Salimos apresuradamente Al patio trasero Para intentar descubrir El origen del sonido Al levantar la vista Quedamos paralizados Por lo que vimos En el oscuro cielo nocturno Flotaba un objeto luminoso Y en forma de disco Emitía una luz intensa blanca Y parecía estar suspendido En el aire Sin ningún tipo De soporte visible Las emociones Se agolparon en mi pecho Asombro, miedo y fascinación Se mezclaron En una extraña combinación Mientras tanto Juan parecía hipnotizado Incapaz de apartar La mirada del objeto volador Exaltado gritó Te dije que algo importante Iba a pasar El ovni Permaneció allí Durante minutos Desafiando las leyes De la física Y también nuestra comprensión De la realidad Luego De repente Se elevó rápidamente Y desapareció En un abrir y cerrar de ojos Para luego reaparecer A pocos metros Sobre nuestras cabezas Yo me metía Dentro de la casa Gritándole a Juan Que se metiera también Pero él Seguía mirando Hacia arriba Extasiado Una luz blanca Lo iluminó Como si fuera un reflector Yo salí corriendo Y me metí en el baño Para esconderme Cuando salí Juan no estaba En el patio Ni en ningún lugar Del resto de la casa La puerta seguía Con llave Y no había escuchado Que alguien la abriera Asustado Tomé las llaves Abrí la puerta del frente Me subí a la pick up Y me fui a mi casa Sin dejar de mirar Hacia arriba Cada vez que podía Solo las estrellas Me acompañaban Cuando llegué a mi casa No le conté nada A mi esposa Le dije que ya había comido Y me fui a la cama Me quedé ahí Atónito Y sin palabras La experiencia había sido Abrumadora Y era evidente Que algo más Estaba sucediendo En nuestras vidas Algo más De lo que podía comprender El mundo que conocía Estaba siendo desafiado Por lo desconocido Y mi vida Había quedado inmersa En un misterio Aún más profundo Misterio que empezó A develarse A las 48 horas Cuando al escribirle Al Whatsapp de Juan Recibí una respuesta Que me dejó temblando Hola querido No entiendo tu mensaje Este era el teléfono de Juan Juan murió hace 5 años Lo conservo para todavía Tener sus mensajes Y escuchar de vez en cuando Soy su voz Soy su madre ¿Qué necesitas? Mi mente todavía No puede procesarlo Si Juan estaba muerto ¿Con quién me encontré? ¿A quién me crucé? ¿Con quién compartí esa noche? ¿Qué era esa nave? ¿Juan estaba muerto? Los seres de otro mundo O dimensión Pudieron cambiar el tiempo Estuve con él en el pasado Mientras vivía O cuando morimos No nos vamos Ni al cielo Ni al infierno Si no Nos vamos con ellos Que quizá nos permiten Seguir vivos Tal vez no existe Dios Y son los extraterrestres Quienes nos crearon Y quienes nos esperan Una vez Que nuestra vida física termine Tengo más preguntas que respuestas Y mi mente está partida Por todo lo que pasó Desde que tuve El encuentro Esta historia es real Hola, buenas noches Mi nombre es Eric Bueno, esto que me pasó Fue cuando tenía 12 años Actualmente tengo 32 Bueno, fue que estaba en la casa de mi tía Donde me cuidaban, digamos Porque bueno Mi viejo trabajaba Y mi mamá había viajado al extranjero Y yo estaba solo con mis tíos viviendo Y fue que yo estaba mal Me sentía re mal Estaba con un poco de dolor de cabeza Entonces como la casa de mi tía Estaba cerca de mi casa Donde vivía con mi papá Pero mi papá no estaba obviamente Me fui Salí de la casa de mi tía Y me dirigí a la casa de mi viejo Me acosté en la cama Y me acuerdo que bueno Me acosté así de costado Estaba un poco mal Y empecé a ver niños jugando Enfrente mío Con gorros O sea, niños chiquitos Con muchos gorritos jugando Estaban jugando No sentía miedo O sea, los veía Cómo corrían Todo el pasadizo de mi casa Yo estaba en la pieza Con la puerta abierta Y nada No sentía miedo Y esto fue real No es que estaba dormido Y nada Yo no estoy bautizado Hasta ahora no estoy bautizado Y supuestamente Los que no están bautizados Son los que tienden a mirar Ciertas cosas Y bueno Lo que me pasó Después cuando ya tenía 15, 16 años Empecé a trabajar en un locutorio Donde había cabina de internet Y también había una piecita Y bueno Me pasó lo mismo Me acosté De costado A descansar un poco Y arriba había una caja Veía un niño sentado también Así Un niño chiquito Sentado con un gorro Un duende Y bueno El tema es que no sentía miedo Yo encima los miraba No los podía mirar a la cara Pero sí Los podía mirar a todo su cuerpo Su gorro Pero la cara no los podía mirar Así que esto me pasó Nunca tuve miedo tampoco No sentí miedo nunca Así que bueno Esto es mi historia Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal En 101.5 La Pop 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3 Son historias reales Hola Héctor Soy Ana de General Roca Río Negro Cuando tenía 11 años Viajé con mis padres A Pedro Luro A visitar a unos parientes Era la primera vez Que iba a ese lugar Cuando visité la plaza Quedé petrificada Ya la conocía Sabía la ubicación de todo Los árboles Las plantas Los juegos de los niños Ya no existe Construyeron sobre ella Un edificio No sé si habrá sido Un déjà vu O recuerdo De una vida pasada Pero esta historia Es real Hola Buenas noches Paranormal Habla Elizabeth Quería contarles Lo que me pasó A principios del COVID Me contagié en el trabajo Después de una semana Me mandaron a hacer el hisopado Y directamente me aislaron A un hotel Allá por Barracas Por Barracas De Belgrano Entonces Me fui un sábado Me hice el hisopado Y directamente al hotel Me mandaron Llegué Estuve en la habitación 512 Era un hotel No me acuerdo el nombre Bueno Me quedé ahí Entonces Yo En toda mi imaginación Que estaba lleno De El hotel Lleno de De gente Que COVID Bueno No salía de mi habitación Tenía todo ahí adentro Nos dejaron un termómetro Cosas de limpieza No teníamos contacto Con nadie Bueno Había días Que no tenía sueño No tenía apetito Entonces Toda la noche Estaba con la tele O el celular Me cansaba de ambas cosas Apagaba la luz Queriendo dormir Pero Desde la una de la mañana Hasta las cuatro y media De la mañana Había Nenitos Que correteaban Jugaban Gritaban Reían en los pasillos Cosa que era raro Porque Si no teníamos contacto Con nadie Con ningún enfermero Médico Nada Porque los chicos Salían a corretear En los pasillos Del hotel Bueno Uno cuando está mal No le importa nada No sentía Ni miedo A nada Solo escuchaba Lo que gritaban Lloraban Los bebitos Chiquitos Un de cuatro Tres años Y así Y ahora me pongo a pensar No había chicos No había gente Con chicos En el hotel O sea que El hotel Era pesado A esa hora Salían a jugar Los chiquitos Y bueno Quería comentarles eso Y han debido ser Angelitos de bien Porque no sentía Miedo Nada A ratos Me daba ganas De salir A verlos Como correteaban Pero estábamos Prohibidos De salir De la habitación Y bueno Quise comentarles eso Está muy bueno El programa Saludos Hola Victoria La Mona Te cuento Yo hace unos años Cuidaba un matrimonio Ya anciano El hombre murió Un mes después Empecé a notar Cosas raras Después que acostaba A la abuela Ponía los zapatos En el suelo Cuando se los iba A poner de nuevo Los zapatos Estaban dados vuelta Con la suela Hacia arriba Cuando pasaba Los pisos Si me descuidaba Un segundo Siempre me bajaba Una silla Y ni hablar Se me escondían Las cosas Que yo usaba Diariamente Hasta que le dije Con voz firme Basta Dom Yo sé que sos vos Te prometo Que voy a cuidar Bien a tu señora Pero no me hagas Más bromas De ahí en más Nunca pasó nada Gracias Saludos Desde Santa Fe Esta historia Es regal Hola Héctor Buenas noches Yo soy Marcela De acá De Corrientes Mi historia Es que yo tuve Una actividad Hace un par de años En Formosa En la ciudad de Pinillo Era cuestión De las once y pico Mi hija me llama Me dice Mamá Venía a buscarme Yo estaba en pleno Cerca del hípico O sea Todo campo Y bueno Resulta que yo agarro la moto La voy a buscar Esto era un viernes A las once y pico de la noche Calculando que Ni el tiempo Ni la luna Nada Bueno Resulta ser que Agarro la moto Voy a buscar a mi hija Habrá hecho como las doce Caso a mi hija Resulta que vengo Despacio La moto Mucha oscuridad Apenas iluminaba Mi moto Y me dice Mira mamá Ese perro Me dice Me doy vuelta así Era un perrito negro chiquito Y voy viendo Lo que voy iluminando Cómo se va creciendo Ese perro Era una cosa Monstruosa Una desesperación Empiezo a acelerar A acelerar Mi hija me aprieta la panza Siento el calor Como que me respiraban En la nuca Cuando miro atrás Lo tenía muy cerca Y en soy mal Pleno campo Me pega un manotazo A la moto Tenía una moto grande Una croc Y me voy contra el borde De las calles No sé Cómo llegué a casa Me nublé Yo viví en ese entonces Una chacra Cómo llegué No me preguntes Cuestión que Entré a correr a mi casa Corrí con mi hija Me metí adentro de la cama Me tapé A la mañana Me voy a ver la moto Sí tenía un rajuñazo Muy importante Era una juña grande Tenía todo el Guardabarro Esto y el otro Y le digo a mi hija ¿Vos te acordás de algo? Cómo llegamos Yo recuerdo Que cerré los ojos Y llegamos A casa Es como que fue Un traslado de tiempo Llegar a casa Y meterme a la cama Y dormirme Del miedo que tenía Resultó que después Hablo con el casero Que esto que el otro Me dicen Sí es el Loizón Es el señor Que vive acá en el fondo Es un maestro Y fue una cosa Que me desesperé Pero bueno Después los tres De los tiempos Sí he escuchado Que en la misma Plaza del Espinillo El señor este Castigaba a los alumnos Cuando veían Que pasaban las horas Y era la luna llena No sé Yo dije no Me agarró un pánico No quería salir más de noche Hasta que bueno Me mudé corriente Y acá gracias a Dios No me ha pasado Nada de eso Pero sí tengo Otras historias más Pero de actividad normal Ya de otra Por ejemplo Cuando murió mi mamá Y eso Pero sí Es muy lindo La felicito por el programa Toda la noche Lo escuchamos acá Con mi familia Y bueno Un beso grande Héctor Y un gusto conocerte Besos Hola Héctor y Romina El sábado pasado A las 23.59 Ya domingo ¿Ustedes jugaron con la Ouija? Ese día Que les digo La película que estaba mirando Se empezó a congelar Y se escuchó el grunido de algo No era un perro Todos reconocemos un ladrido Y tampoco un gato Este sonido era muy diferente Un animal desconocido Una risa diabólica Hoy sucedió lo mismo Soy Jesús Del barrio La Sirena De Florencio Varela Hola Héctor Hola chicos Soy de Necochea Prefiero reservar mi nombre Pero quería contarles Que soy enfermera En un hospital En Necochea Trabajo de noche Y con mi compañera Escuchamos que nos llaman Por la noche Siempre es la voz De una señora Cuando vamos al piso Nadie nos había llamado Viví varias cosas paranormales Dentro Y fuera Del hospital Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Virginia De Zárate Bueno Te quería contar Una historia Que me pasó Cuando me fui a hacer La apertura De registros Akashicos Ahora como Cinco o seis años Atrás más o menos Era la primera vez Que iba No tenía mucha idea De qué se trataba Bueno En el momento En que me siento Al frente De la persona Que va a abrir Mis registros Ella me dice Que puedo grabar La sesión Pero cuestión Pero cuestión Que cuando yo Vuelvo a escuchar Todo el audio De la sesión En ese silencio Después de que La señora Me pregunta Si tengo Alguna pregunta Para hacer A mis maestros A mis guías Espirituales Se escucha Se escucha Un susurro Al teléfono Que es Inentendible O sea Indescifrable Yo se lo hice Escuchar a varias Personas En su momento A mi familia A unas amigas Y nadie logra Entender bien Algunos entienden Que dice Bueno A ver Como esperando La pregunta Bueno Hay varias Interpretaciones Pero lo loco De esto Es que Cuando se escuchaba El audio Toda la sesión Se escuchaba Obviamente grabada A una cierta Distancia del teléfono En cambio Esa voz Que susurra Se escucha Bien Bien En el micrófono Del teléfono Es un susurro Que se escucha Bien clarito Y bien Cerca del celu Así que la verdad Que si me impactó Mucho Yo hablé con esta señora Le conté Le mostré Es más Se lo había Mostrado al audio Y ella me dijo Que no me hiciera problema Porque digamos Todo lo que se hacía Con registros akashicos Era todo Digamos No tenía nada que ver Con magia negra Ni nada de eso Por lo cual Tenía ningún tipo De connotación negativa Que no me hiciera problema Pero Si fue impactante Fue impactante Escuchar ese susurro Y también Me queda la duda De saber bien Qué es lo que dice Esa voz 011 4535 4204 O escribí la palabra Vivo Dos puntos El título De tu historia Al whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Hola Héctor Soy Sol De Montegrande Mi historia Mi historia Me pasó En 2017 En mi último año De secundaria Visitando con otros Tres amigos El museo De la memoria La ESMA Por si alguien No lo sabe Ese lugar Funcionó como centro De tortura En la dictadura Lo paranormal Me pasó Me pasó en dos sitios Específicos De ese enorme lugar Lo primero Que más me asustó Fue en la zona De la llamada Pieza de embarazadas Que está en la parte De arriba De todo De uno De los edificios Ahí mantenían Secuestradas A mujeres embarazadas A las cuales Las obligaban A parir En terribles condiciones Ahí se accede Subiendo unas escaleritas Apenas llegué Arriba de todo Empecé a sentir Un muy fuerte olor A bebé Que solo sentía yo Mis amigos no Recorriendo unos metros más Empiezo a sentir El ambiente muy pesado Y triste Y empiezo a sentir Una presión muy fuerte En mis piernas Como si me agarraran Desde abajo Y no me dejaban avanzar Lo otro me pasó En uno de los sótanos Estábamos recorriendo Con mis amigos Tranquilamente Y de la nada Se abre y se cierra Muy fuerte Una de las puertas Grandes de ese sótano Asustándonos Ese día no había Nada de viento Saludos Muy buena la radio Hola equipo Hola Héctor Todo el equipo Mona A todos Subiste a Palermo Como jorobón Creo que soy una Que llama muy seguido Yo les cuento que Bueno Ustedes sabían Yo lo comenté Y yo ya no tengo Miedo a nada Yo trabajé En casa de gobierno 40 años Había una Yo no sé Cómo explicar Estaba la imagen Muy grande De la Virgen Del Rosario De San Nicolás La imagen Tenía un acrílico Muy grande Y era custodiado O la cuidaban Cuatro religiosas Que venían especialmente A cuidar la imagen Ponían flores Y demás Una vez por semana De golpe las dejaron No permitieron Que vengan más Entonces Bueno Sacaron el El acrílico Y una mañana Yo llegaba muy temprano 7 menos 20 Yo nunca entraba A las 7 y 5 Yo entraba A las 7 menos 20 Abrió la oficina Había mucho trabajo En aquella época Y un día paso Venía distraída Un día de lluvia Mal Estaba empapada mal Entro al pasillo Había que haber una puerta Había un pasillo en L Y estaba la imagen Sin el acrílico Muy lastimada la imagen No había flores Nada Y yo pasé Y siento el olor a rosas Un olor Solo voy a decir olor Un aroma especial Muy especial Que me quedó en el cuerpo Y yo dije Apa Qué raro esto Volví a pasar Y volví a sentir el aroma Y me quedé Y seguí sintiendo el aroma Hasta que alguien llegó Y me fui Entonces después Pasaron el tiempo Le pregunto ¿Vos sentiste algo Cuando entraste? No ¿Seguro? No había Estabas vos empapadas Te miré Y de largo Ah bueno Al mediodía Raro Vinieron las cuatro señoras De las cuales Una Hilda Esa mía personal Me quiere Como mi propia madre Bueno Le cuento Hilda ¿Sabes lo que me pasó? Dice Mira Te voy a contar algo Eso es un buen presagio Eso me lo dijo A las once de la mañana Ese día Una de las chicas Que no era muy No tenía un concepto Muy bueno Dijo algo que no correspondía Hacia mi persona Yo no comenté nada Me quedé trabajando Y me llama el director Y me dice Mira Rosita Bueno yo me llamo Rosa También Dice Rosita Te llamo porque Quiero cambiarte de lugar Bueno Dice a partir de hoy Vas a trabajar en mi biblioteca No tengo a nadie a la mañana ¿Querés trabajar ahí? De acuerdo Llama la directora Me da la llave El director Mejor no lo nombro Esta gente Mejor no nombrar Y empecé a trabajar ahí A las dos de la tarde Tres Cuando me fui Las veo A las señoras Que se estaban yendo Cosa rara Muy tarde Porque aparte Hacían misa Así que yo que muchas veces Participé Y yo le dije a Hilda ¿Sabes Hilda? Me cambiaron de oficina Estoy bien Viste Es un buen paisaje Algo bueno te iba a pasar La Virgen está con vos Eso te lo comento Dicho por una señora Que tomó los votos De grande Muy Muy religiosa Muy buena persona Quería contarte Porque lo preguntabas Te mando un abrazo muy grande Te veo en Intrusos Estás bárbaro Te veo en la tele En el 26 Te sigo por todos lados Abrazo muy muy grande Y te pido un favor muy grande Cuando la veas A Marcela Tauro Dale saludos de Judith Porque ella se acuerda mucho de mí Por Juan Costa Te pido que no te olvides Abrazo muy 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 grande A todos Gracias por pasar el mensaje Abrazos Hola Héctor No me animo a mandar audio Pero quería contarte una historia Que le pasó a mi hermano Mi cuñada Una vez que tenía que ir a cuidar La casa de su abuelo Que había fallecido Hacía tres días Esa noche Que ellos estaban cuidando la casa Estaban en el comedor Mirando la tele Se escuchan ruidos En la pieza de su abuelo No le dieron importancia Siguieron mirando la tele Se escuchó un portazo Ellos se asustaron mucho Siguieron mirando la tele Y de repente Enfrente de ellos Pasó una sombra blanca Ellos empezaron a seguirla Con la mirada Entró en la habitación Era el abuelo de mi cuñada Salieron corriendo Para irse de la casa Y al mirar atrás Ellos estaban en la esquina Y cuando miraron El abuelo de mi cuñada Los saludaba desde la casa Desde ese día Mi cuñada no fue nunca más Esta historia es Real Héctor buenas noches No solo que hay casas Que enferman Sino que hay personas Que enferman Me pasó de estar de novio Con una piba Con la que vivía enfermo Vivía enfermo La piba no me celaba nada Pero todo el tiempo Que estuve de novio con ella Vivía enfermo Me peleé con ella Y me curé completamente Hola paranormales Soy Virginia Me pasó una vez En un hospital En San Justo Santa Fe Donde estuve cuidando A mi hermana Que estaba internada Y para acompañarla Me quedé toda la noche Estaba junto a ella Todo cerrado En la habitación Y silencioso Cuando escucho Que se venía una camilla Por el pasillo Me asomé Y abrí la puerta Para poder ver Y no había nadie Solo silencio Y un escalofrío Que sentí en todo el cuerpo Ahí mismo Se refuerte la puerta Y la tranqué con una silla Para que no se pudiera abrir Hasta que llegó una enfermera Le dijimos Pero lo único que nos dijo Que miedo Hay que tenerla a los vivos Se fue como si nada Soy Virginia de Montserrat Buenos Aires Hola Héctor Sin mi casa paterna Salta a la merced Una casa trágica Lamentablemente Y no la pueden tirar abajo Por H o por B No la pueden tirar abajo Queremos verla destruida Pero por H o por B No se puede destruir Lo primero que pasó ahí Se suicidó mi hermana Luego mataron a mi sobrina Supuestamente Dejó al marido Y después se mató él Después al mes Más o menos O a los meses Viene y se suicida Un sobrino mío El último que se suicida En esa casa La casa magrita Es horrible Porque nos pasó Se cumplean La van a ver La muerte de mi sobrina Y de mi cuñada Patricia Los escuché siempre Hola Héctor Estoy escuchando Las historias de hospitales Y yo como enfermera Te cuento que en el hospital Lucio Meléndez De Adrogué Donde hice mis prácticas Hay un espíritu De una mujer En la sala de cirugía Que no hace nada más Que estar sentada En su cama Y observa Como atienden A otros pacientes Dato curioso Nadie ocupa esa cama Nunca se llena Ese pabellón La cama Siempre está vacía Te mando mis saludos Soy Jami De Adrogué Hola Héctor ¿Cómo estás? Estaba escuchando recién El programa Respecto de lo que pasó Entre el pastor evangélico Que rompió el altar Del gauchito Fueron varios videos Que se hicieron virales De distintas personas Y bueno Lo que me pasa Es que primero Más allá de cualquier Culto que seas O que profeses O la religión Que comulgues Lo que se hizo Es violento O sea Me parece que Traspasa cualquier tipo De límite Es violento No importa El santo O la santidad Que sea Y segundo En nuestro país Está reconocida La libertad de culto Así que Me parece que Es doblemente violento Hacer una cosa así Con un altar Que no les corresponde Y creo que Ensucia mucho también La llegada que tiene La iglesia evangélica A las familias Y a las realidades Argentinas Yo particularmente Soy seguidora del gauchito Tengo un tatuaje Porque le hice una promesa Hace un par de años Por una promesa Que me cumplió Así que bueno Cumplí yo con él Y cada vez que paso Por la ruta Lo saludo Toco bocina Y nunca jamás Me pierdo La oportunidad De bajar Y dejarle una ofrenda Me protegió En todos los viajes Que hago Que he hecho Sol, acompañada Bueno Entonces creo que Ver algo así Como lo que hicieron Los pastores Es difícil de verlo Justamente porque Es violento No está bueno para nada Y menos en estos tiempos Así que bueno Te mando un saludo Estoy recontraprendida A la radio Y espero poder Mandarte alguna Historia más Hay más historias En esta super noche Paranormal Marle Estás en vivo ¿Cómo te va? Bien Todo bien acá Bueno Bienvenida Te escuchamos Queremos escuchar tu historia Bueno Te la hago corta Resumida Es un poco larga Pero te la hago resumida Hace yo 10 años Que vengo con esto Hace 10 años Falleció mi primo 17 años En un accidente de auto Después de 3 años De su fallecimiento Lo empecé a ver Caminar por mi casa Me tocaba el pelo Me soplaba en el oído ¿No? Y bueno Yo pensé que una paranoia mía Digo no Debe ser que no se toque ¿Cómo lo veías? ¿Lo veías físicamente? Físicamente Zapatillas blancas Chin clarito Y remera blanca Ajá Su cara nunca lo vi Siempre lo vi de espalda Hasta que un día Sí se dejó ver de cara Yo estaba acostada En mi cama Tengo un nene chiquito O sea ahora ya tiene 11 años Pero en ese momento Tenía 3 años Y él también lo veía Pero nosotros dos nada más Ajá El tema La cosa paranormal Que me pasó Es que yo vivía En Avellaneda Yo ahora vivo En Verazateí Y cuando yo la empecé a ver Empecé a escuchar Empecé a escuchar Cómo me golpeaban la puerta Me abrían los cajones De los muebles Me tocaban el pelo Era una obsesión Con mi pelo Yo tenía el pelo largo Y siempre me tocaba el pelo Con rodetes Jugaba con mi pelo A la noche Me agarraba parálisis De sueños Le empecé Con lo que te dicen Rezale Que capaz No está descansando Porque él se suicidó Entonces Empecé eso Se calmó un tiempo Pero así Cada 2-3 años Me pasa lo mismo Hasta que este año Me pasó algo muy fuerte Que sentí Me agarró parálisis De sueño Y sentía Cómo me jalaban Del pelo A la madrugada Un domingo A la noche Me jalaban Me jalaban Me jalaban Mal Y me quise despertar Abrí los ojos Pero no me podía mover Tenía los ojos abiertos Me podía mover Empecé a rezar El Padre Nuestro Que fue lo único Que se me ocurrió Hasta que sentí Como que me libero ¿No? Me asusté muchísimo Me pasé al medio Pues yo tengo Otro nene ahora Que tiene 2 años Y mi marido Me pasé al medio De un brinco Que lo desperté A mi marido Y me dice ¿Qué te pasa? Le digo No, tengo frío Porque él nunca Me creyó en estas cosas Claro Pero sentía Como me jalaban La almohada Hasta que un momento Me siento Y hablo Grito Le digo Dejame en paz Quiero dormir Y me dice ¿Qué te pasa? No, nada Tuve una pesadilla Y me acosté a dormir Me dejó en paz El tema Es que esa semana Lo empecé a ver De vuelta a mi primo Como subía las escaleras Como bajaba Yo tengo piso de madera Como corría ¿No? Iba de un lado Para el otro Corría Sentía los pasos Bueno Dije bueno Me acostumbré Me acostumbré El tema es que Se empieza a enfermar Mi perra A la noche Me sigue agarrando Parálisis de sueño Siento como me tocan Las piernas Hasta que un jueves A la siesta Siento Como me tiran Me agarran de los tobillos Y me tiran de la cama Uy Dios mío Sentí como me tiraban De la cama Ahí yo me asusté muchísimo Agarré a mi nene Le pegué el grito El más grande Y nos fuimos corriendo A la iglesia Llegué pálida Tanto fue Que el cura Dejó de Atender a todo Y me atendió a mí Llegué pálida Llorando Diciendo que tenía Algo en mi casa Que me estaba molestando Me dio agua bendita Me dijo que bueno Que me proteja con sal Hice Eso que me dijo el cura El tema es que Fallece mi perra Fallece Empiezan a fallecer Mis animales Fallece mi perra Fallece mi gato Y de ahí Nunca más me pasó Pero empezó a morirme Todos los animales Mueren mis plantas Terrible Pero todo en la misma casa ¿Seguís viviendo ahí? No Yo me mudé Yo después de ese suceso Me mudé Me agarró Como una depresión En esa casa Yo pesó Yo me dio unos 50 Y pesaba 50 kilos Llegué a pesar 42 kilos Claro, claro Demasiada Una mala racha fuerte Que te afectó Tu salud Me afectó mi salud Entonces yo pedía Por favor que me sacaran De esa casa Y me sacaron O sea, me había comprado Para construir mi casa Y me mudé en esta casa Y dije, bueno Acá nunca me va a pasar nada El tema es que Me sigue pasando Se me rompen los rosarios Eso fue en el 2020 Se me rompían los rosarios Pero nunca Nunca me pasó esto De que me jalen Del tobillo Eso fue lo que me asustó mucho Porque me tiró de la cama Claro Lo que habría que preguntarse Es si esa entidad Que vos ves Como tu familiar Es efectivamente él O no Y eso es lo que yo No sabría decirte Porque no Todo lo que contás No sería Porque no No generan Todos estos daños Y estas cosas negativas Puede ser La verdad que yo No sé Recurría mucha gente Pero nadie me puede ayudar No Me dice No, una limpieza Sí, pero No, no tengo Quien pueda venir A decirme una limpieza A mi casa Porque yo donde me voy No es la casa Yo pensé Claro, tiene que ver con vos Donde vos estés Siguen pasando estos eventos Paranormales Exactamente Exactamente Me persiguen Me persiguen hasta el trabajo Todo que ¿Tenés medallas de San Benito? Sí Tengo puesto ¿Tenés puesta vos? Tengo desde hace 10 años Sí Pero en la casa ¿Hay colgados? ¿Estás con la medalla de San Benito Colgada? No En mi casa no No tengo colgada Pero sí tengo Yo soy muy creyente De la Virgen de Luján Y todo eso Pero sabes que Se me rompieron Todo Yo te recomiendo Porque te digo Que yo en mi casa tengo El escudo La medalla de San Benito Ahí está hecha Tipo un cuadrito Y yo la tengo Justo enfrente De la puerta de entrada O sea Para que no entre nada Vos sabés que San Benito es el santo exorcista Y real funciona Funciona ciertamente Probalo Lo voy a probar Porque yo tengo La medallita en el cuello Lo tengo Y una me pasó Hablando con una amiga Que era la que Me avivó de todo esto Me dice ¿Cómo están tus cosas? Bien Le digo Re tranquilo ¿Sabés cuando terminé de eso? Se salió mi cadenita Se cayó al piso Tal cual A mí me pasa también Yo tengo varias medallas de San Benito Ahora tengo dos Una en el cuello Y otra en la pulsera Y vos sabés que a veces Cuando estoy con gente Que tiene mala energía Se sale la medalla Se sale del gancho Es terrible Pero funciona siempre Bueno che Espero que alguien te pueda ayudar También de los que están Escuchando la radio Te mando un beso grande Gracias por tus historias Gracias Héctor Un beso Beso grande Chau chau 11 27 84 1073 Quedate con nosotros Vamos en vivo Y hay más relatos Está Patri Hola Patri ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás vos? Bien Gracias por esperarme Quiero escucharte Quiero escuchar tu historia Bueno Yo te cuento Hace 25 años Falleció mi papá Mi papá Era propietario De una joyería Y relojería Bueno Él murió de cáncer Falleció Fue todo muy triste Para mí Que yo era muy apegada a él Bueno Cuando él muere Esa misma noche Que él falleció Yo pierdo todo el manojo De llaves De lo que era La joyería De mi padre Imagínate vos Me agarras la locura Porque digo ¿Qué hago mañana? ¿Cómo comienzo? Me acuesto a dormir Y le digo a mi papá Papá Si estás a mi lado Haceme ver las llaves Donde las dejé Acá en mi casa Estaba mi otro hermano Mirando televisión Esa noche Dice que yo me levanté Dormida Fui hasta la cocina Y agarré las llaves Que estaban arriba De la heladera Una cosa de locos Claro ¿Viste? Todo automática Vos no tenés recuerdo De eso Todo como sonámbula No, no, no Para nada Mi hermano Me contó Al otro día Dice Te levantaste Ibas dormida Agarraste las llaves Arriba de la heladera Y te las llevaste A tu cuarto Perfecto Posteriormente a eso Yo tengo Tres relojes De pie Grandes Que miden Dos metros casi Y uno de ellos Que es el mío Se había parado Hacía 15 años Mi papá murió Cuando yo tenía 30 El reloj Se paró a mis 15 años Bueno Fue pasando el tiempo No se arreglaba el reloj Mi viejo No tenía tiempo De hacerlo Cuando él se enferma Le digo Papá ¿Por qué no me arreglas El reloj? Le digo Así Yo sabía que él iba a morir Así me quedo andando Me dice No, no Más adelante Muere él El reloj No se arregla Y un día Yo estaba Repasando los pisos De mi casa Y me paro Frente al reloj Y le vuelvo a decir Papá Si estás al lado mío Hacé que el reloj Comience a andar Y no se pare más Y el reloj Ya te vuelvo a repetir 25 años Que está andando Te lo creo Te lo creo Estaba ahí tu viejo Está ahí Lo seguís sintiendo Lo seguís sintiendo Hoy por hoy Totalmente Todos los días Después que él falleció Lo sentía caminar Él era muy pegado conmigo Lo sentía apoyarse En la puerta de mi habitación Sí Porque yo Después que él murió Estuve mucho tiempo Sin poder dormir Claro Bueno Me pasaron un montón De cosas Y lo sentía Que se apoyaba En la puerta Para ver si yo Estaba descansando Bueno A esto Te comento Que tres años Después que él muere Yo tengo a mi hijo Mi hijo Es el calco De mi papá Qué barba Pero Fisonómicamente En sus gustos Vos sabés que Oíme Te voy a repreguntar Algo Patri Y a la gente Que está escuchando Porque muchos Vivieron esta historia Que vos estás relatando Donde En el caso tuyo Es tu viejo Pero un padre muere No llega a conocer A el nieto En este caso Vos tenés un hijo Y en tu hijo Lo ves a él Y mucha gente dice Que se da La reencarnación inmediata Que hay algo Ahora vos decime Lo que vos sentís Pero hay mucha gente Que siente Que cuando nace Una criatura Posterior a la muerte Un familiar De un ancestro En este caso Es muy directo Porque es tu papá La persona vuelve A través del bebé Vos no sentís eso Mirá Yo soy terapeuta En Archivos Akash Y te puedo decir Que el alma Tiene un estadio Más largo Para reencarnar Nuevamente Y el libro Albedrío También Yo lo leí eso Pero no sé si vos Yo lo leí No recuerdo el título De la excepción A la regla Lo que vos contás Es como si fuese La regla Pero a mí Me contaron también Especialistas Terapeutas En este tiempo Que hago el programa Que se pueden dar excepciones Sobre todo Cuando el alma Del recientemente desencarnado Quiere terminar De cumplir alguna misión En la tierra Y el creador Dios El arquitecto Llámalo como quieras Le da la posibilidad Son elegidos Aquellos que pueden Volver inmediatamente Y te digo En la historia Hay un montón de casos así De chiquitos Que recién nacen Y que empiezan A tener recuerdos De su abuelo Que no conocieron Bueno Yo a mi hijo Por ejemplo Le digo Que él es Un alma vieja Que él no No va a volver A encarnar En esta tierra Claro ¿Me entendés? Porque se nota Que es un alma vieja Mi hijo Y ¿En qué se nota? Perdóname ¿En qué lo notas? Dame un ejemplo Para la gente En su forma de ser Él tiene 21 años Se recibe este año De abogado Y vos lo ves Y es un chico Que no Condice Con los chicos De la edad De él No le gustan Las mismas cosas Claro Está en otra Está en otra En otra Él escucha música clásica Vos te reís Vos te reís Te puedo decir No sé si me seguís En la tele En Canal 26 Pero la gente Que me sigue En la tele Vos sabés que yo Tengo un compañero En Canal 26 Que es Ramiro Rama le decimos Mi compañero Del programa Que hace deportes Que tiene 22 años Y yo se lo digo Primero se lo empecé Diciendo en joda Y después en serio Vos sos un alma vieja Porque tal cual Lo que contás No le gusta salir Con sus amigos De la edad Es un pibe muy estudioso Imagínate Se recibió de locutor El año pasado Y ya está trabajando El segundo año En televisión Bueno Hay un montón Es lo mismo Que yo te digo Como una experiencia Previa Que trae la persona Claro Ellos vienen ya Con una sabiduría Superior a los que traemos La media De los que nacemos ¿Me entendés? Porque yo hablo con él Y él tiene un espíritu Muy elevado Mi hijo Vos te das cuenta Porque los que estamos En este tema De los archivos Akashicos Del reiki Y todo tipo de terapias Vibramos diferente Al resto Claro Claro ¿Me entendés? No somos superiores Vibramos distinto Tal cual lo que decís Yo veo que un hijo Tiene una vibración Superior a la mía Y yo mirá Que he estudiado Muchos años Claro, claro Tal vez tenés Una vibración superior Tal vez hay gente Que no lo advierte Y en este caso Vos Me pasa a mí A veces Por la experiencia En este programa Y mucha gente Que no se escucha Si estamos más La palabra sería Receptivos a estas cosas ¿No? Sí, claro Sí, sí, sí Tal cual Es así como decís Che, un gusto conocerte Patri Te mando un beso grande Gracias por tus historias Muchas gracias Vector, cariños Besos grandes Qué buenas historias Y qué bueno Que se abra el debate También para los que Quieran aportar 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Un audio de Whatsapp Acordate que Este programa Y todos los programas De La Noche Paranormal Yo los subo A mi canal de Youtube Que es Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Podés suscribirte ahora gratis Vas a la lupita de Youtube Pones Arroba Trasnoche Paranormal Te suscribís gratis Al canal de Youtube Y haces maratón De las historias centrales Maratón de los programas Completos Arroba Trasnoche Paranormal Mi canal de Youtube Hay más historias Hola Hector Buenas noches Te habla Christian De La Plata Referente al tema Del pastor Yo soy muy creyente En el tema De la iglesia Y demás Pero creo que Está totalmente Equivocado Creo que es una persona Inepta Inoperante Al no respetar Las creencias Más allá de que sean Bíblicas o no Si sean dioses paganos O no Creo que no tiene Nada que ver Cada uno con su creencia Que uno no esté de acuerdo No significa que tenga Que salir a romper Todo referente A la carencia De cada persona Creo que es una persona Desquiciada Que es un fanático Un fanático religioso Que está totalmente Equivocado Y muy mal asesorada 11 27 84 1073 Dayana Estás en vivo ¿Cómo te va? Bien Buenas tardes Soy de aquí De Salta Capital Ey que bueno Que bueno Bueno bienvenida Salta Bienvenida a vos Y te quiero escuchar Quiero escuchar tu historia Bueno yo Más que nada Era más Para que me Me dispersara Un poco A ver A mí me pasan Cuestiones De que cuando Seres queridos Están por morir Yo lo sueño Antes Como se desarrolla Digamos todo Hasta el final Me pasó con mi abuela A los 14 años Soñé que Le agarraba Un paro cardíaco Que estaba en el hospital Que moría Soñé como fue Su velatorio Soñé Con lujos Y detalles Todo lo que iba a pasar Y todo pasó Tal cual lo soñaste Todo tal cual ¿Cuánto tiempo Entre que vos lo soñaste Y luego ¿Cuánto pasó? Ocho días Al total Ah bueno No es tanto tiempo No 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 Ocho días Yo así me levanté Estaba durmiendo Recuerdo que vivía Con mi mamá Me levanté llorando Mi mamá va al cuarto Me dice ¿Qué pasó? Le entro a contar Todo Y mi mamá En ese momento Estaba peleada Con mi abuela Y mi mamá Me dice Ay hija Me dice Yerba mala Nunca muere Me dice mi mamá A los dos días Sí Uy le perdimos ¿Para qué se entrecortó? Estás ahí Paro cardíaco En ese preciso momento Mi mamá me mira Con una cara Justo se entrecortó Cuando hablaste de ella Repetime lo último Que a los dos días Después de haberla soñado Mi abuela cae Con el paro cardíaco Y mi mamá Todo esto me mira Con cara asustada Le entro a decir Que la llevaban Al hospital Todo así Todo Comienza a pasar Todas las cosas Y la última noche Yo le digo A mi mamá Mamá Le digo Voy a verla A la mami Porque ella me está Esperando a mí De esta noche No pasa Y mi mamá Me miró aterrada No me dijo nada Llego al hospital Hablo con mi abuela Mi abuela se larga Lloraba Tenía paralizada La mitad del cuerpo Hablo con mi abuela Mi abuela me dijo Que me amaba Que le disculpara Por todo lo que ella hizo Porque si es verdad Era una persona mala Y yo le digo Mamita Le digo Ya está Le digo Ya pasó Vos Quédate tranquila No hablé Le digo Porque hablaba Y lloraba Y se ponía así nerviosa Y mi abuela Me dice Cuídala tu mamá De tu papá Me dice Y yo ya Y entró a llorar Porque yo ya sentía Que mi abuelita Se iba La abrazo Y mi abuela Se corta Y fallece Y fallece Mis brazos Eso fue cuando Yo ya tenía 14 años Diana Este poder O este don Que vos tenés De la premonición Así se llama Poder ver en sueños Algo que luego ocurre Sigue activo Después de la muerte De la persona La pregunta es Después de que murió ¿La soñaste? ¿La viste? ¿Te pasó algo Paranormal con ella? Sí Sí, sí, sí Porque yo después De que ella muere Yo entro a hablar Con ella En los sueños A verla Solía yo pedirle cosas Como por ejemplo Ya entré yo A la adolescencia A decirle Por el tema De los estudios Y ella Los favores Que yo le pedía A ella Siempre me lo Me lo daba Dígame Claro, claro Como por ejemplo A probar materia Ya cuando yo Era más grande Le pedía Puesto de trabajo Que salía A buscar trabajo La tomaste Como una santa Por ejemplo Como una imagen sagrada Claro Sentía su aroma Por ahí recuerdo Que yo tenía así Problemas personales Y yo Me acostaba en la cama Y yo sentía Que ella me frotaba La espalda No, no, no Fue muy así Pero eso no terminó ahí ¿Te siguen pasando cosas? No Falleció mi papá Hace dos años Antes que muera Mi papá Me sucede Totalmente lo mismo Mi hermana Yo ya le había dicho A mi mamá Mamá Le digo El papá De esta no sale El papá Se va a caer Se va a golpear la cabeza Le digo Y mi papá Viene en la policía Al domicilio A decir que mi papá Se había caído Que estaba en el hospital Que había que ir a verlo Y como Le digo Mamita De esta el papá No sale Le digo Y mi mamá Llorando Me dice No me digas eso Hija Me dice Se agarro Y no quiero ir a verlo Al hospital Había que ir a cuidarlo Le digo a mi hermana Si yo voy El papá se muere Le digo Porque el papá Me está esperando a mí Y mi hermano Ay que vos no querías cuidarlo Que claro Todos tenemos responsabilidad Todos Digamos Renegando de mí Porque ellos pensaban Que yo no me quería hacer cargo de él Bueno Llego al hospital Hablo con mi papá Le digo Mira papá Mi papá fue ausente toda su vida Y no fue una persona buena Diga Y le digo Papá Yo te perdono Este Yo voy a vivir De los recuerdos Que nosotros tenemos Yo sé Que vos me estabas esperando Le digo Mi papá Se extiende a llorar Agarro y le digo Papá Le digo Yo te amo Yo te amo Yo no quiero verte sufrir más Papá Le digo Agarré Lo agarré Lo abracé Y mi papá Se vuelve Como pasó Como abuela Mira lo que te digo Primero agradecerte Dayana Las historias Y después Tenés un don Sos canalizadora natural No hay que tener miedo Lamentablemente Te toca recibir noticias Que son etiquetadas Como malas Como la muerte de alguien Pero vos no tenés nada que ver O sea Lo podés ver antes Quizá Hay que cambiar la percepción Y entender que Te sirve para algo también ¿No? Para poder disfrutar Esos últimos minutos Con esta gente Que vos sabés que se va a ir Sí, no Totalmente Desde que me pasó Con mi abuela De ahí en más Siempre cuando Por ejemplo Yo no veo a alguien De hace bastante tiempo Basta con nombrarla Y esa persona A los minutos O al día siguiente Se me aparece Sí, tal cual Tal cual Che, gracias por compartirnos Tus vivencias Te mando un beso grande No, de nada Muchas gracias Chao, hasta la próxima Dayana en vivo Qué historia, ¿no? ¿Te pasó algo parecido? 11 27 84 1073 Patricia, estoy con vos ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Qué tal? Bien Bienvenida Queremos escucharte también Te voy a contar Mira, en el año 2007 Yo soy de Berazategui Hacía cinco años Que estaba en pareja Con un señor Digo señor Porque ya éramos grandes Él tenía 50 años Cuando decidió Pegarse un tiro Por problemas Que no vienen al caso No voy a decirlo Pero Intenté ayudarlo En muchas cosas Para que pudiera salir adelante Y no hubo forma Este Bueno El 15 de agosto Él toma la decisión De De matarse Y ahí empezó Mi calvario Mis televisores Se prendían Solos Se subían Se bajaban Nosotros habíamos Convivido En esa casa Juntos Después Como que Como que lo sentía Todo el tiempo Había noches Que venía Mi hijo más chico A despertarme Porque Tenía pesadillas Donde sentía Que me levantaban Del cuello Para arriba Contra una pared Y intentaban Matarme Cuando él se mató A mí los policías Me dijeron Que en el revólver Habían dos balas De hecho Nosotros En ese momento Estábamos distanciados Y él me pedía De encontrarnos Uy Pará Es terrible Es terrible Lo que estás contando Ahora me cae la ficha Que el revólver Tuviera más balas Que la que usó Para matarse Implicaba Que te quería matar También a vos Totalmente Héctor Totalmente Me lo dijeron Los policías Sí Se me puso La piel de gallina Sí A mí también Cuando lo cuento Porque es como Que volvía Mi cumpleaños Es un 9 de agosto Y el 15 Volvió a vivir Bueno Él me citaba En un lugar A donde había trabajado Mi hijo mayor Y yo decía No, no voy a ir Una de mis hermanas Me decía Por favor No vayas Algo te va a pasar Algo te va a pasar Bueno Tomé la decisión De ese día Irme a la casa De mi hermana A pasar todo el día Con ella Y él A las 3 de la tarde 3 menos 10 de la tarde Me mandó Un último mensaje Y después nunca más Entonces cuando yo vuelvo Para mi casa Mi hermana me dice Ay, tengo miedo Cuando llegues Avísame cómo llegaste Qué sé yo A las 10 de la noche A mí me Yo le aviso a mi hermana Que había llegado bien Con mi hijo A las 10 de la noche Me llama un amigo Y me cuenta Que él se había matado Bueno Después empieza todo Todo esto De No sé Sentirlo al lado mío Nunca lo vi O sea En ese En eso que a mí Me sucedía Que sentía Que alguien Me quería matar Yo veía Un tipo todo Vestido de negro No sé Cómo Yo fui a su velorio Obviamente Pero No le veía la cara Nunca le vi la cara En ese sueño Me pasó Después de ponerme En pareja Con otro señor Vivíamos en barracas Y un día Yo bajo Del colectivo Que volvía De trabajar De Avellaneda Y siento que Venía Un auto Con La bocina Como que Apretaba la bocina El Piii Se lo sentía La sostenía Sí Yo me asusté Y miré al auto Y era él Era tu ex El que manejaba El auto Era él Yo llegué a mi casa Y mi pareja Me dijo ¿Qué te pasa? Le digo Ay no sabes Y él se pensó Que me habían querido robar Y le conté Lo que me había pasado No lo podíamos creer Era como que Me había perseguido Esta barraca Yo de veras A ti me fui a vivir A barracas Claro Después no me sucedieron Otras cosas Pero sí me pasa De por ejemplo A veces me siento triste Me pasó con un amigo De mi hijo Que me Una semana antes Yo me sentía triste Y lloraba 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 No sabía por qué Lloraba Resulta que El mejor amigo De mi hijo Falleció Lo percibías Me pasan esas cosas Sin saber Lo percibías Sí De presentir Cosas que van a pasar Cuando me ataca el llanto ¿Viste? O como cuando falleció Mi papá Te cuento Te dejo hablar Cuando falleció Mi papá Teníamos la ceniza Yo vivía al lado De la casa de mi mamá Para llevar a La Pampa Porque él era de allá Una mañana Mi marido Se va Yo en ese momento Estaba con mi esposo Él se va Mi ex esposo Se va a trabajar Y yo al otro día Viajaba con mi hermana mayor El marido Mi mamá Mi hermano Y yo Nos íbamos a La Pampa A llevar las cenizas De mi papá Yo esa mañana Cuando mi marido Se va Me quedo dormida Y en ese ¿Viste? Cuando vos te dormitás Y sentís que alguien Te llama Me llamaba mi papá Entonces yo me siento En la cama Y abro las ventanas Y le digo Papi ¿Qué te pasa? Dije yo Y después Recapacitas Y decís ¿Qué estoy haciendo? Si mi papá Ya no está más Claro Bueno La llamo a mi hermana Y le digo No sé si voy a viajar Con vos Le digo Porque algo me va a pasar Y mi hermana me dice Ay déjate de joder Con tus pavadas Le digo Algo me va a pasar A las 7 de la tarde Me llama mi marido Que trabajaba En Villa del Parque Y me cuenta Que en el En el Ay No es metrobús ¿Cómo se llama? En el Bueno En el El tren En el tren En el tren Sí En el subte Le habían robado su sueldo Y le dije a mi hermana ¿Viste que no iba a poder viajar? Claro Tenías una certeza Igual Igual fui a A despedir a mi papá Y todo Pero Yo quería llevar plata Para colaborar Con los gantes Y todo ¿No? Quería preguntarte Y quería preguntarte Lo último Antes de despedirte ¿Cuándo dejaste De percibir a tu ex El que se suicidó? Cuando me volví De Barracas A ver a Satelli A vivir Ahí sentís Que él se elevó O se fue Nunca más Nunca más Nunca más Pero yo Hasta Barracas Lo sentí Como que andaba ¿Viste? Sí Mucho no quiero hablar De él Porque yo hablo De él Y después los sueños No, bueno La idea era Contarlo hasta acá Te mando un beso Grande Gracias Patricia Por contarnos esto Un beso Chao, chao Chao, un beso Una historia Más fuerte Que la otra Esta noche Hay más 11-27-84-1073 Hola Cuando falleció Cuando falleció Cuando falleció mi mamá Volví del entierro De verlo a mi papá Me describe Me describe Y perdí a mi hija Y perdí a mi hija Igual me la mostró Igual me la mostró Igual me la mostró en el sueño Yo todavía no sabía Ni qué esperaba No sabía si era una nena Un varón o qué Y él me trajo A mi hija Tal cual mi hija Como fue cuando nació Qué bárbaro Qué bárbara tu historia Eliana te mando Un beso gigante Otro Gracias Gracias por sus historias Gracias a todos ustedes Si me quieren seguir en TikTok Estoy en Héctor Locutor Ahí en TikTok Héctor Locutor En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Empecé a seguirme En Instagram Tengo Poné en la lupita De Instagram Héctor Locutor Ok Seguime Tengo la tilde azul Una vez que me seguís Al lado de mi nombre Arriba hay una campanita Tocá la campanita Y deslizá para la derecha Activando todas las notificaciones Para no perderte Ningún contenido Y ningún vivo De Instagram Seguime en Arroba Héctor Locutor Ok Hay más historias Hola Buenas noches Tras noches Quería contar Mi historia Yo hace Tiempo Ya no trabajo más Trabajaba en una fábrica Textil En la cual Bueno Siempre cuando Era Nos tocaba Trabajar de noche Y bueno Yo era encargado Estaba para cargo De supervisión Y había depósitos En el fondo La línea de producción Al frente Y Empecé a ver Como es que Personas pasaban Como para el fondo En el cual Cuando Iba Miraba Era que No había nadie Pero O sea Estaban los portones Cerrados Con llave Y todo eso Y fue Me pasó Varias veces Y bueno Después de un tiempo Pregunté Que había pasado Y todo eso Y la gente También me comentaba Que a veces Veía gente Veía personas Que iban para el fondo Y después me enteré Que había sido Un centro de detención En la época De los militares Y que había muerto Mucha gente Que tenía sótanos De las cuales Estaban todo clausurado Todo como una Base de concreto Y bueno Esa es mi Mi historia Y Me acostumbré Me acostumbré A ver gente Que vaya Que iba Que venía Pero bueno Ya voy a contar Otra oportunidad Otras experiencias Se ve que eso Ya es frecuente En mí La radio No se hace responsable De lo que suceda Desde este momento Todo hasta la medianoche Pasar cosas Para jamás Pasar cosas Para normales Pasar cosas Para normales Y empiezan A pasar cosas Anormales Ahora Empieza el microprograma Que te deja Maquinando Hasta su próxima edición Viva Perón Viva 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 Perdonándonos Ayer Nos quedábamos Hablando recién Con la mona Que ayer Te cagamos El programa Perdón Yo tenía Un montón De cosas Programadas Y no me dejaron Hacer nada Olvidate No pero Ayer estábamos Hablando del pollo De que me compararon A mí como un pollo Y hasta lo que me pasó Después me dio Hambre de pollo Tuve que Cuando volví De Canal 26 Comer pollo Cuatro a él Lo mal que tenía Pollo en mi casa Hecho del fin de semana De verdad te lo digo Qué hijo de su madre Y yo les iba a contar Y yo les iba a contar Que el viernes Salí a un lugar Que se llama Cachorroticería Me gusta el nombre Que es una roticería No me imaginaba Una farmacia No iba a ser Pero pará Es un spikisi Es un bar Claro Perdóname Es un qué Spikisi Contame qué significa Un bar de esos escondidos Ah me gusta Entonces de afuera Es una Ya no Ya lo saben todos No es chivo Hay que dar una contraseña No nada Yo le dije Vengo a tomar algo Pollo entero Pollo Pollo entero Te pido pato y muslo Se abre la persiana Y muy bueno el lugar La verdad De afuera una roticería Con pollos Tortillas Croquetas De todo De todo Cosas de roticería Pero comes rico Come a lo loco No comí yo Olí la comida Y estaba bien Por el olor Llegamos ahí Con mi mejor amiga Caro Le mandamos un besito Y digo Antes de subir A la terraza Porque era un lugar Con terraza Pidamos algo Acá en la barra De acá abajo Voy a la barra Y un tipo me dice Me dejas comprar Y le digo Solamente si me compras Uno a mí Buenísimo estuvo Lo que hiciste Exacto Y me dijo Bueno qué querés Y le digo Pedir cosa La que vos tomes Y le digo Mirá que está mi amiga También eh Y dijo Bueno y vos qué querés Un whisky Excelente Y nos compró Chupan gratis El primer trago Y dijimos Ahora lo vamos a tener Que fumar toda la noche A Luisito A Luisito Que le mandamos un beso Pero copado Era un copado Era un copado Aparte estaba pagando Con la tarjeta del amigo Se la reventó Así que No le importaba mucho Y al final fue copado No lo tuvimos que fumar Toda la noche Pero sí Nos compró Los tragos Toda la noche Excelente Luisito Muy variados Muy bien Luisito Sí la verdad Sí Decíamos que teníamos un sugar ¿De dónde? ¿Era grande? Eh no Tenía tipo La edad de ustedes Ah no era grande No era grande Era joven Tenía tipo 42 Era un poco más joven Sugar lo hago 60 Claro Sugar tiene Todo ganoso Para ser sugar Buena vida Tenía Muy divertido Buena conversación Buen auto Perdóname pero no creo Porque Me quiso chapar Un tipo que tiene buena vida No va solo a invitar tragos A un No estaba con amigos Estaba con amigos Pero los amigos eran rebodrio Los amigos eran rebodrio Y eso sí Nos lo íbamos a tener que fumar Pero Luisito no Buena onda Nos pagó tragos toda la noche Pero muy variado Mezclamos mucho Gin, whisky, champagne Qué peligro igual Eh Sí No me acuerdo que era buena gente Luisito Porque como están las cosas hoy Querida No sabés Si te mezclan un par de cosas Te ponen burundanga Burundanga No pero no lo traía la moza ¿Qué tiene que ver? Tienen un gotero Hacen así el polvito Vos no te das cuenta Estás de pedro No yo no vuelvo En serio lo que digo Sí Precaución a lo que están escuchando Es de riesgo lo que hiciste Te lo tengo que decir Es que maquinando también es Sí Ayuda Ayuda a la gente Eh En un momento Bajamos a la barra A bailar Que había más música abajo Y Una señora Señorita También de la edad De ustedes Me quiso chapar Buenísimo Es lo que está pasando Últimamente De hecho Me dio un pico Sí ¿Le gustó? ¿O no le gustó? Y nada Obviamente termino ahí Porque no me cabe ¿Cómo era la señora? Porque Señora, señorita Como la describiste Me imagino Bueno, tiene tipo Cuarenta y pico Como ustedes Y me imagino Nosotros Es una piba joven Entonces cuarenta y pico Es una piba joven Bueno, para mí no No Mirá, vamos a grande Viste, se hace la pena Viste, se hace la pena Viste, se hace la pena Viste, tenés cinco menos que nosotros Treinta y cinco tengo Cinco años menos No es nada No Sí, tenés cuarenta y cuatro Cuarenta y tres Ah, bueno No son diez Vos tenés cuarenta y cuatro Bueno, nueve años menos Bueno Son montañas No, no se notan Vos cuando ibas a la primaria Yo recién lo hacía Pero ahora no se nota Eso te digo Bueno, y la señora En la tarroba se nota Y la señora estaba fumando Estaba tomándose un champán Con un amigo El amigo me ofrece un champán Y yo le digo No, no, gracias Porque no tomo cosas de extraños Por el problema este De la burundanga Sí Y me dice Quédate tranquila Que soy trolo Y ahí ya me cayó bien El amigo El amigo Porque me dijo eso Y bueno Ahí se lo acepté Yo no vi el peligro Se leía aceptando De gente desconocida Claro Y empezamos a hablar Y que los hombres Que mal que están los hombres Y qué sé yo Y me dice Bueno, ¿y por qué no probás Con una mujer? Pero no me dejó elegir un poco Y me agarró Con esta mujer ¿Por qué no probás con esta mujer? Claro Y no, ella misma me dijo ¿Por qué no probás con una mujer? Y me agarró así la cara Y me hace Un pico Un pico con fuerza Sí, con fuerza ¿Te gustó? ¿Estuvo bueno? No, no Para mí es como El lado de vainilla Como que no tiene mucho sentido Yo te propongo No lo elegiría nunca Para mí tienes que experimentar No, no Este es el momento Este es el momento de la vida Pero ya me he chapado una mina No, yo no digo chapar Que diga, yo digo jugársela Todo completa Con aparatos Tenés que llegar a eso Que es igual que con un chabón Te tiene que gustar mucho Claro Te tiene que gustar mucho la mina Me imagino Y no No me llama la atención No sé Trata de ponerme en tu lugar Si yo estoy en un boliche Y me empiezan a invitar a tragos Si aparece un flaco Que te gusta Y me dice Te invito a un trago Me das un peso Yo te lo doy el beso ¿Qué me importa? Claro, pero después tenés que ir Con los juguetes A la cama Pero después eso se charla Eso se charla No voy a develar al aire Nada Pero ¿Querés salir del clóset? Si charla Si charla Si charla No me la voy No me la voy Es como cuando éramos chicos Que te hacían jugar A un juego raro Que vos no conocías todavía Te tiene que explicar el reglamento Mirá El reglamento es este Votas para sacar Votas Es con reglamento Con normas Y si nunca jugaste Tenés que entender bien Cómo es Si no después no te podés ¿Cómo te imaginas que es? No, ni me lo imagino Pero tengo mucha experiencia De haber escuchado historias Claro De que probaron y volvieron Nadie volvió Mami No vuelve No vuelve Yo quiero decir algo Yo estoy deconstruido totalmente Sí No me consideraría menos hombre Si me gustaran los hombres Totalmente Obvio que no Nunca experimenté Pero sí lo tengo como una cosa pendiente Ah, pendiente Si en algún momento Tengo ganas Y a otra persona también Lo haré ¿Y trío? Esas cosas ya Pasaron todas por mi vida Ya está ¿Y nos padeaste en el trío? No, bueno Por eso justamente No viví la experiencia Pero sí tengo muchos amigos Que vivieron Que de hecho Es su elección de vida Y Hay mucho mito alrededor De Voy a poner un chiste Al aire Va a ser un chiste Pero que nadie se sienta mal Esto de bueno Ahora me toca a mí Eso es falso en la vida real De dos personas Del mismo sexo Que están teniendo una historia Porque vos te pones de acuerdo Con el otro Y las cosas fluyen No es tan así Como nos hacían creer Cuando nos hacían Estos chistes Machistas ¿Cómo es? Ahora me toca a mí No quiero exponer más ¿Vos entendiste, mona? Pero esto de Roles, digamos Activos, pasivos Y eso En la vida real No es así Más si vos estás empezando Yo tengo un amigo Que salió del closet Hace poco Y la verdad Que él no tiene ganas De exponerse a un montón De cosas Y lo charla Porque se siente Como con miedo Tiene 30 Mi amigo No es que es un nene Tampoco Pero bueno Es todo un mundo nuevo Mirá, les digo De verdad Lo que me pasa Lo que me pasa De hace unos años Hasta acá No les Porque con esto De que una mujer Te da un beso O yo decía El ejemplo De un flaco Que me da un beso ¿No les pasa Que empezaron a ver A las personas Por sobre Si son hombres Mujeres ¿Nunca les pasó Que les atrae Una persona del mismo sexo? Ay no ¿Sabés que no? A mí sí Pero no Obviamente no hice nada Pero digo Che, qué lindo Chabón O sea Hay algo Si, lindas, minas Sí, pero no me imagino Excitándome Bueno Permitite la posibilidad Que te pase en algún momento Capaz Eso sí tiene que ver Con la edad No sé Yo creo que en eso También me deconstruí Claro Capaz me falta pasar Por ese proceso Pero bueno Yo ponele Tampoco nunca hice un trío Esas cosas De fantasías Fantasías sexuales Les podemos llamar Sí Y yo qué sé A los 20 Entre los 21 Y los 30 Yo probé todas esas cosas Sí Y no me arrepiento de nada Fueron estas cosas consensuadas Y nada Con gente grande también O sea Que éramos todos adultos Ah Pensé que Viva el geriátrico Un geriátrico Con todos adultos Estos mayores de edad Y te digo la verdad También para mí Está sobrevalorado eso En la fantasía Parece algo Si vos no lo vendés En la práctica Es como para O sea Es medio estrés Un estrés Para mí que quiero tener Más o menos Todo más o menos controlado Es medio estrés Claro, sí Para una personalidad Como vos no Sí Para mí no A mí no me funciona La mona sí Porque se deja mucho más llevar No, bueno Pero haber trío Con dos hombres sí Con dos mujeres sí Con dos mujeres no Claro, bueno Cada uno tiene sus límites ¿Qué hace falta? No me atrae No siento esa atracción Pero a mí me parece Que nunca juzgué ¿Viste? Porque me pasó Que tenía 12 años Chicos Y me encaró una amiga Y lo noté O sea No es que me asombré Porque ella tenía Todo un aspecto Muy masculino Y siempre se plantó Para decir de frente Lo que le gustaba Pero era mucho todo Porque ella no entendía Mi heterosexualidad Claro Y ahí es cuando viene Que te molesta La parte del otro Porque yo no te puedo Obligar a vos Si vos no sentís Lo mismo que yo Claro, obvio Mi amiga tan chiquita Me hacía pelea Con todos mis amigos varones Y a partir de ahí Me parece que me alejé Desde ese lado De que la parte femenina A mí no me llama la atención Claro, bueno Pero también es una elección Y lo tenés claro Sí, pero entendés Pero siempre fui open Para esas cosas No me molesta No me jode Mañana venís vos A tus amigas ¿Tampoco te chapaste O les diste pico? No, a una sola Para una campaña De la comunidad Levica Argentina Que me pidió Ah, bueno Pero para foto Sí, me pidió un video Les mando un beso No, para eso nada más Le dije Hago el esfuerzo Porque soy hetero Y no me siento Traída por una chica Yo me he chapado a amigas ¿Y qué te sentís? No, no, eso Nada Es como comer pollo Para mí igual Hablando totalmente en serio Darle un beso a otro No es nada No es nada No es una actuación No es nada No es nada más No es nada más No es nada más No es nada más